Anécdotas un montón, te voy a ver. Sí, tengo muchísimas. Hay algunas que no se pueden contar. Ah, y esas son las que más queremos escuchar. Contá esa, la más guarra de todas, contá. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Eliana, la última vez que hablaste con nosotros fue cuando nos fuimos en el barco a pasear por nuestra bahía. Sí, creo que después de eso quedé un poco asustada y no hablé más con ustedes. ¿Qué te asustó? Ah, porque estuvo Campiglia en el final del viaje y lo levantamos en la tía. Claro, me dieron más ganas de pegar una patada voladora a Campiglia y tirarlo al agua. No lo hice, pero me dieron ganas. A la sociedad, al deporte, la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Nos siguen pegando abajo. Bien, lo siento. ¿A vos? Está yendo de la cama al día, está buena. Está... Habló Rupeniano. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... Pues sí, ¿quién habla ahí? Matías, a la autárpola del piñe. ¿Armela del Jorge, entonces? Un detalle. Vamos a cerrar. 3, 2, 0, 0. ¿Qué tal es no hablar con la boca llena? Lo único que te pido. Se complace en compartir esta descacharrante. Edición radial. Patricia Fierro, está, se salva porque la llamamos para que diera una mano en la hora y tuvo que pensar una. Pero las otras dos, que tuvieron tiempito para pensarla, floja. No, no. Son historias. Son historias. Pero historias sin pena ni gloria, Jorge. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, no sigas acá. ¿Qué sé yo? Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. No, no, lo pone en Twitter. Esto todo el mundo tiene en Twitter. ¿Ah, en Twitter? Claro. Mariano, ¿cómo nos das para atrás? Aguante, Camplilla. Besos para todos, menos para él. Perfecto. Perfecto. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. ¿Y querés saber, Mariano? ¿Vos le caminás por el jardín a ti? No, no, no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero no lo puede hacer, señor Díctor? Será al revés. Por favor. ¿Qué tal? Desde ahora y hasta las 18, mandíbulas vacientes en el dial. Escuchando esta presentación que hacía el Pelu Pereira, confirmo que ustedes se empeñan en dejarme a mí como el malo de la película. Bueno, ya ha empezado. No, pero es verdad. El otro día, en la etapa del Mundial de Anécdotas, una etapa pobre realmente, pero todos coincidíamos que fue así, porque las historias no fueron tan jugosas. ¡Susura! A ver, me quisieron dejar a mí como el único que creía que no habían sido buenas las anécdotas. El piñe decía, son historias, ¿no? Son buenas, son historias. Y en las tandas se lamentaba y lloraba y se agarraba la cabeza. Y vos, que estabas afuera del estudio, entraste solo para hacer daño. Y vos también creías que eran malas las historias. Pero al aire querés quedar como un lord, ¿entendés? ¿Por qué? Porque sí, porque te reís, ¿cómo le vas a decir eso a las chicas? No sé cuánto, todavía que tuvieron la deferencia de contar una historia al aire de vos. Me encanta la palabra deferencia. Algo así decías. Y me dejaste mal parado a mí, ¿entendés? Quedo, Edgardo Meza, ya está. Gracias. Bueno, Eliana Dider escribió por Twitter criticándome. Muy molesta, con toda la razón. Ofendida conmigo. Patricia Wolf, no sé, pero supongo que si alguien le comentó también que yo como el sorete. Y está, eso me afecta. Sí. No contribuye con la imagen que pretendo dar, no sé, de tipo amable. Y ustedes están felices de la vida, ¿entendés? Por supuesto. Yo sobre todo porque la gente rellenó ante la desigualdad. Porque tú no fuiste de Cuánime. ¿Por qué? Porque no trataste a las chicas con la misma forma que trataste a Oji, por ejemplo. No, pero te acordás que... No, no, no. No, eso es una gran mentira. Yo solo dije que había sido mala su anécdota. No, dijiste que había sido una cagada. Está, pero... Qué la cara. Fue en una charla simpática. Y él, la verdad, la contó... ¿Qué verdad lo que fue? No, la de Oji Junco fue dantesca. La contó apurado. No, no, ni se acordaba la historia. Y él, aparte, después acá confirmamos, porque marchó un Televin. Que cuando insultó no fue a mí, fue a otra persona. No, para mí no fue a vos. No, lo hizo un minuto y medio después de que yo le dije... No, el sector del otro lado del video dice que insultó a vos. El sector me quiere ver hundido. Vos, pero el día después que pasamos la repetición, acá la mayoría de los mensajes decían... La mayoría de los mensajes que le dimos... No, tenías razón, Mariano, no era para vos. Como un tipo que yo le digo... Mira, Oji, la verdad que la anécdota mala, una cagada. Sigue conversando un minuto. Siguió conversando. Y al minuto, pero en diferido, con un delay de 60 segundos más o menos, dijo... Anda a cagar vos. Pero cortó él y después insultó por Twitter. Aparte dijo... No quiero repetirla, ni si... Yo le dije que era mala la anécdota y él mandó a cagar a una persona. Nada que ver. Pero a mí eso llega a vos. No, pero Pablo, el día que pasamos la repetición quedó clarísimo. Es más, si querés la pasamos de nuevo en un rato y queda más claro todavía. No lo pueden creer del otro lado, Luis. No, no, no. Y en Twitter que se llamaba Océano FM el tipo que estaba en la calle. ¿Eh? El tipo que lo trató mal en la calle, según vos. ¿Qué puso en Twitter? No sé. Y manifestó... No, no, no. Pero fue para otro. Fue para el piñe que él creyó que el piñe le había dicho algo. Ah, bueno. Obviamente se confundió. Claro. Él reaccionó por una cosa que le dijeron al final. No lo que le había dicho yo un minuto y medio antes. ¿Cómo el tipo va a seguir conversando y en diferido ofenderse por algo que le dijiste hace un rato? Y vos, Tano, eso nomás te quería comentar que son todas cositas, son todas piedritas que se van sumando para que ustedes me destruyan, ¿no? Pero esto es tu propio trabajo de flagelación. Vos sabés que una cosa que me ha importado de esta conversación que no sé de dónde carajo viene el tema de antes, ¿no? Porque claro, uno trae la intermitencia de esta venir. No, hay muchas heridas que están abiertas. Claro, yo encuentro que llego y realmente me doy cuenta que a veces me callo para no pisar callos, heridas vivas que hay, ¿no? Pero realmente creo que si fuera un problema de este programa o de este grupo humano o, digamos, un problema de falta de madurez, por ejemplo, entre nosotros, o de, este, o digamos de que somos unos tarados, unos imbéciles, digamos, por ejemplo, ¿no? Si fueran esos los problemas, no me preocuparía tanto, como creo que es lo que ocurre en el fondo, que este programa es una especie de caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad uruguaya, que está dispuesta a destruirse y a destruirlo todo, todo el tiempo. O sea, hay una cuestión en Uruguay como de canibalismo, destrucción de... Es decir, por momentos parece que es más importante criticar al otro, encontrarle un pero al otro, que proponer algo propio, que es lo más difícil. Acá, en este programa, por lo pronto, creo que está mal, creo que está mal visto en segunda pelota apoyar al compañero en algo, hay que hundirlo al compañero, es un enemigo el compañero, que está a un metro, ¿no? Exacto, 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 exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, pero lo que digo es, pero yo te digo, sí me preocuparía en la órbita de mi vida personal, naturalmente, que fuera un mal de este programa, pero lo peor de todo es que creo que eso representa punciones destructivas que están en nuestra sociedad. Sí, bueno, están, por ejemplo, en lugares tan insolitos como Valentines, por ejemplo. Yo quedé impactado leyendo el diario de ayer, no sé si te enteraste que hicieron una nota en el país del domingo del tema este de Aratigrí, de la minera de cielo abierto, que era la primera vez que iba un periodista de un diario de Monteviano tras la aprobación de la ley de minería en el parlamento, ¿no? Y claro, viven 200 personas, o 400, no me acuerdo, ¿no? Y los vecinos no hablaban con el periodista, y lo miraban con cara sacada, según relata quien fue hasta allá, diciendo que había unas rivalidades tremendas por el tema de la opinión al respecto. A aquel que trabajaba en Aratigrí, no les ayudaban más por eso. Uy, está durísimo, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, que tenían una opinión para dar, como ya le habían dado en otras circunstancias, y los vecinos habían reaccionado a favor o en contra, perdiendo clientes, por ejemplo, en un pueblo tan chico, decían, no, yo no hablo. Porque si hablo, se van a calentar y si se calientan, y somos 200, aquí vivo, ¿no? Muchachos, este, quería compartir algo que leí hoy en El País, y me sorprendió por la frialdad de esta persona. Un hombre mató a un joven que ingresaba a robar a su casa, y arrancó inmediatamente para un cumpleaños, y lo dejó tirado ahí. Ah, porque tenía programa y ya estaba, no daba su mandato. Ya estaba, el cumpleaños ya era un compromiso. ¿Dónde fue esto? Fue así, fue en Casavalle. Un joven, que estaba en situación de calle, aparentemente, según cuenta la crónica al diario El País, en esa zona de Casavalle, aprovechó que una familia se fue a un cumpleaños para ingresar a robar a su vivienda, que era una humilde vivienda, aparte. Ahí estaba una de las hijas de 12 años, ¿no? Una de las hijas de la pareja, que al verlo, salió corriendo y alertó a su papá, que se había ido al cumpleaños, hacía pocos minutos, ¿no? Y estaba, era, sería cerca el cumpleaños, ¿no? El hombre fue hasta su casa con un fierro, le dio un fierrazo al joven, aparte, le dio dos puñaladas, lo dejó tirado en la calle y volvió al cumpleaños, donde contó lo que había hecho como una acnédota, básicamente, ¿no? No, pero contó en ese hilo que... Contó en el cumpleaños lo que le había pasado. Su esposa alertó a la policía y declaró que el joven había aparecido tirado ahí en la calle y que sería un ajuste de cuentas. Este, y bueno, luego de tomar declaración a varias personas, la policía llegó a aclarar el caso y, bueno, dedujeron que el que había matado al ladrón era el dueño de casa, que después se fue al cumpleaños. Y que lo dejó tirado en la yeca. El hombre está declarando ahora ante la justicia. Una noticia de último momento. Además de que es fuerte reaccionar así, por más que nunca se sabe qué puede pasar con una persona a la que le están robando la casa. Pero no, lo raro es la reacción posterior, ¿no? La de irse al cumpleaños con absoluta frialdad. Tranquilamente. Ahí contarlo como si... Y dejar tirado ahí al tomo. Sí, hablando de Fogal, no juega Magneli Torres en Colombia. ¿Quién es? Uno de los mejores jugadores de Colombia. ¿En serio? No lo sabía. ¿Y en qué cuadro juega? Y jugaba en el Cúcuta cuando eliminaron a Nacional hace como 5 años, pero ahora no sé. ¿Es delantero? Enganche, creador ahí, medio en media punta. Y hablando de fútbol, hay un comentario que hay que hacer, ¿no? Bueno, sí, todo el mundo está hablando de fútbol y todo, ¿no? Pero ¿por qué nosotros vamos a callarnos? Claro, y de por gol hoy abordará el tema de la selección, supongo. Sí, imaginemos que sí. Pero qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante. La verdad, un triunfazo. Un triunfazo. Y aparte de esas victorias, por lo menos a mí lo que me pasó es que lo disfruté porque más allá de que se pasaron zozobras, era un partido duro, lo vi fuerte Uruguay, lo vi bien. O sea, no fue de eso que ganaste, ¿viste? Que me dan con piojos de regalo, de increíble, de rebote. Es decir, dentro de la complejidad del partido, creo que Uruguay lo controló bastante. Sí, hubo momentos bravos en el primer tiempo que estuvo complicado, ¿no? Hubo un momento en el primer tiempo que estuvo sola. Sí, gracias a Muslera mantuvimos el empate ahí en un momento en el primer tiempo. Un par de pelotas. Sí, que hubo jugada de gran riesgo para Perú, la subo y era previsible que la subiera. Lo que quiere decir es que no me pasó que estuvieran 10, 15 minutos apedreándonos el rancho mal. Cosa a la que uno como uruguayo se acostumbra, ¿no? Claro, y hubo una columna vertebral del equipo que así como en el Mundial la columna era Lugano, Ruso, Pérez, Forlán, el otro día la columna clarita fue Godín, Arevalo Ríos, Suárez, ¿no? Fueron como tres baluartes, uno en cada línea, que estuvieron a un nivel superior. Sí, tremendo. Godín a un nivel ya de los mejores agueros del mundo. No, impresionante, impresionante. Sí, sí, sí. Va a estar bravo ahora sin Godín. Sí, va a ser difícil. Esta está bravo, ojalá que toque su vida. Sí, yo después lo que no logré entender fue la enfermedad de... Porque yo aparte le tengo mucho aprecio a Marcarián y quedé impactado ayer. Quedate impactado, pero no tenés recuerdos. ¿Sabes lo que me impactó con Sonsol escucharlo perdonándole como dentro de un gorro a Marcarián? Diciendo, es más, yo nunca lo respeté en Marcarián. ¿Pero por qué le dan con un caño? Porque si quejó el arbitraje, ¿le dan con un caño? Claro. Yo te digo una cosa. Hoy me recordaba alguien en la agencia, estaba hablando en Larsen de estas cosas, y alguien me recordaba que Marcarián siempre fue un tipo jodido con lo... De declarar, echarle la culpa a los jueces sobre los resultados. Yo no tenía muy curado eso, no sé ustedes qué recuerdo tienen, pero Marcarián no es ni ahí la primera vez que echa la culpa a los resultados. Porque hay una cosa que está clara, se jugaba en la vida y ahora están con un peor arafo, ¿no? Sí, sí. Entonces eso fue prácticamente casi la desclasificación. Me sorprendió a mí... Y el tipo protege un poco su laburo, ¿no? Más que las quejas de Marcarián con el arbitraje, me sorprendió el parecido del Vasco y Regaray con el cantante de Danger 4. Ah, con el Coco Bouda, que gana. Sí, señor. Era un Danger 4 en el banco. Es más, con mi hermano y con un amigo de mi hermano que vimos el partido, le terminamos diciendo Danger 4 al Vasco. Viste que vos le hablás a las personas en la tele. Exacto. En vez de decirle, ah, Vasco, te clavamos, ah, Vasco, no te quejes, ah, Danger 4 le decían. Ah, mirá vos. Igual viste que el Vasco y Regaray los ve, esos partidos, una tranquilidad bárbara comparado con Benguecha, que parece el técnico, ¿no? Pablo Javier está parado, creo que camina más que Marcarián durante el partido. Está como loco, le gritaba jueves también, ¿no? A mí no me pareció que hubiera, de parte del juez, una cosa que diga, una estafa, ¿viste? No, para nada. No, pues así, bueno, medio dudoso, yo qué sé. ¿Alguien puede decir que el penal Suárez es dudoso? Sí, puede ser. Pero yo, a mí me pareció un buen penal, pero en cualquier caso no me pareció. Hay un penal y medio que no cobra a favor de Uruguay, ¿no? Claro. El segundo, el penal y 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 el penal. Primero me parece que estuvo bien sacada, a mí se tiró como en la pileta. Pero el segundo, que aparte, a ver, creo que es un minuto después, vos un minuto después, de que te sacan amarilla por fingir, no te zambullís en el área de nuevo. Ese fue penal. Pará, y además hay una cosa, no le saco amarilla. Y no le saco amarilla, claro. No le saco amarilla. Y hubiera significado echarlo. Claro, pero el árbitro te puede decir, no, en este caso no fingió, se cayó. Pero para mí no es. Pero no, ¿sabes qué pasa? Pero en el primero capaz que sí era se cayó. Pero en el segundo, si se caía, era evidente que no era por motu propio, digamos. Era el empujón. Porque qué razón había, digo, era medio extraño que cayera así. Sí, el segundo fue penal, pero claro, dos penales al visitante no le iba a cobrar. Después de haber echado al peruano. Sí, el peruano está bien echado, ¿no? Bien echado. Le tiró un pelotazo cuando estaba tirado Suárez. Y tras eso, lo intentó levantar a la fuerza. Y Suárez con carpeta, bien. Un diario de Lima ponía que un juvenil, bueno, muchachos, este se me fue, no me pisa con Y. Yotun. Yotun, un juvenil Yotun, frente a un diplomado como Suárez, ¿no? Porque fue una cosa de inexperiente que hizo este pibe y se calentó. Y Suárez, agranda todo, como debe hacer cualquier jugador. El penal a Suárez es penal, pero la caída de Luis hace que sea más penal. En eso es un genio también. Óbvio, óbvio. Aparte lo fabricó él, porque él mismo construyó el penal. Para mí exagera tanto que es menos penal del que es. Ah, no, no, pero en el instante que es el que tiene que decidir el árbitro y que vos gritás mirando la tele o en el estadio, en el instante de la decisión influye a favor del delantero esa caída para todos. Vos decís penal. Vos sabés que yo, más allá del descuento de Farfán, que fue un golazo de tiro libre, cuando viene el segundo gol. El gol de Farfán muy parecido al de Suárez contra España en la Copa Confederación. Sí, la verdad, la verdad. El segundo gol, un golazo de Suárez, ¿no? ¿Cómo le pega? Y aparte, cuando lo veías en el plano general, la transmisión normal del partido, decías, quedó bollando, le pegó, la clavó. Pero después cuando ves el ángulo de atrás del arco, te das cuenta que la metió en un lugar increíble que si no, no hubiera entrado. A mí me pasó una cosa que no sé si notaron, que en el banco suplente, uno de los suplentes de Perú, tras el segundo gol, mira para abajo y se agarra la cara. Sí, sí. Y es tipo... Mientras Tabárez festejaba en primer plano, atrás veías a los peruanos y había un par y se agarraron la cara. Había uno que se agarró así. Se acabó. Que la traslación que a mí me transmitió fue, estos locos se sienten derrotados. Más allá que después vino el descuento y levantaron. No, no, pero después el segundo Uruguay estaba para el knockout, que ellos estaban desconcertados. No, Uruguay estuvo cerca, el tercero. Cerca. El Cebolla, increíblemente. Ah, me dio lástima el lamento del Cebolla. Ahorita cuando Cebolla erre ese mano a mano, que es como un penal, se queda pegándole al piso como diciendo, no puedo creer. Y cuando ves la repetición con el Cebolla llegando de frente al arco, llega con unas ganas de clavarlo. Es como que, jugó bien el Cebolla. Muy bien, y después otra pelota que estaba difícil, pero la que la agarró de bolea y pegó en el transaño. También podrían entrar. Y hubo varios, sí, varios oportunidades. Y Cavani no tuvo una gran noche, pero es Cavani que se lleva marcas. No, pero Cavani agarra y no se la pueden sacar, loco, es un infierno. Y mete unos sprints. ¿Viste el cambio de ritmo a Cavani? Sí, claro. Que va como caminando y de repente fin, entra a acelerar, es un infierno. Recordemos que hablamos de fútbol ahora, porque después en el Deport-Gol generalmente no se habla de fútbol. Y si no vamos a hablar de fútbol ahora, cuando la escuchás, me esperás. Obvio. Yo te juro, mirá que yo detesto, me cansan un poco los programas deportivos no se escuchan, pero el fin de semana andaba como el drogadicto ese que buscó otra dosis, ¿viste? Buscando y no encontrás nada, ¿viste? Que te acompañe la locura que es haber este... ¿Cuánto hace que no vas al estadio vos, oye? No, al estadio, no, a la cancha. Sí. La última vez que fui fue defensor cerro en el trócoli. No, 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 a ver a la selección. ¿A la selección uruguaya? Sí, a la transmisión eléctrica. Bueno, ahí, claro. ¿Pero sacando eso? Cuando jugaba con frases. Pero sí, como hincha de irse, acabo de entrar y todo. Mucho. Mucho, varios años. La eliminatoria pasada de repente me pasa con Martín. Me acuerdo que me vi toda la Copa América en 95, fui a todos los partidos menos la final. Sí, estamos hablando. Que no vi de Buenos Aires. Claro, sí. Y después fui esporádicamente en alguna eliminatoria. Me acuerdo, fijate que... Mirá lo que te voy a decir, el gol de Darío Silva que nos llevó a... A un mundial. A un de Corea, claro. Estaba en ese partido. Y después un par de partidos, no hay nada más. Nada, nada, nada. Pablo nunca fue la hincha de la selección. Soy la hincha de Uruguay, ¿eh? No soy de Sudáfrica de Uruguay. No, vos sos hincha, sí. No, no, no. Yo soy hincha y la paso mal y todo, pero como que prefiero verlo porque... Sin ser por trabajo, el último partido que fui, fue a la definición de Uruguay-Australia con los goles del Chen. En la que clasificamos. Claro. Que fue porque no jugaba el Chen. Claro, claro. Sin duda no hubiera sido. Sin duda no hubiera sido. Sin duda no hubiera sido. Ah, vos sos de esos que son nacionales ante todo y Uruguay. Bueno, estoy seguro que Pablo en ese partido no gritó el gol de Debra y Darío Silva. No, no lo grité. No, te puedo creer. Grité los del Chen, porque aparte yo iba en grupo de amigos, sabiendo que era, que yo iba porque el Chen que estaba seguro que iba a clavar. Este, pero igual, esta selección algo me ha logrado movilizar. Veo el partido con rabiosismo que antes no me ha pasado. O sea, deseo en el fuero íntimo que le vaya bien a Uruguay. Bueno, fuera, pero estás diciendo deseo que le vaya bien a Uruguay como si fuera un esfuerzo que tenés que hacer. No, no, pero yo, por ejemplo. Todo el mundo desea que le vaya bien a Uruguay, Pablo. Pero a vos te pasó, por ejemplo, alguna selección que jugara tan mal como nos ha pasado a ver y que dijeras realmente no merecemos estar en el Mundial. Ah, bueno, sí, pero es lo mismo. Si el Nacional da asco en un momento, me gusta. Digo, ojalá los claves. Ojalá den un gol. Eso es un punto de unión de ética con estética respecto al fútbol que yo respeto mucho. Porque yo creo que si caes en la cosa de hinchar por hinchar, mamá, ¿y dónde está el buen gusto, el buen juego? Bueno, para dejarme saber lo de Sonsol, que escuché que he impactado. Porque Sonsol no solamente criticaba a Marcarián por eso, sino que como que lo denigraba en el sentido que Marcarián había mandado jugar a Perú como juega Uruguay. Onda, a raspar. Diciendo que el uruguayo desde niño sabe jugar así y que al peruano no le queda jugar sucio. Por eso le echaron a uno, por eso podrían haber echado a algún otro. Por ejemplo, la patada de atrás cuando le llenan a Suárez en el primer tiempo. Es que es casi roja, ¿no? Pero era amarilla, subida de tono por lo menos. Y lo va a buscar para meterle un rodillazo de paralítica ahí atrás. Sí, sí, que lo dejó mal. Miren, no pudo tirar ni un tiro libre final del primer tiempo. Eso es a mí lo que me maravilla y creo que es algo dramático que enorgullece al pueblo uruguayo. Es que, ¿cómo le gusta al oriental que se ensucia el partido? Sí, absolutamente. Qué bien que nos queda ahí. Ah, maravilla. Es una... Yo lo reivindico, ¿eh? Es una manera de jugar al fútbol. De entender el juego y jugar al fútbol. Y hay una cultura atrás de eso. Hay una cultura y hay años. Años de perfeccionamiento. Porque no, es así como si... No le queda... Si va un brasilero, entra a dar patadas, ¿viste? Hay uno que sabe hacerlo, pero en general... Lo hace mal, burdamente. No, esto... Es que hay que romperle el coco a uno de un codazo y que no sea fable, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ni te cobren. Y ese gusto del uruguayo por lo turbio y por lo picado va incluso más allá del partido. Yo creo que a todos los uruguayos nos gustó lo de los huevazos en la previa. Sí. Sí, porque hay una cuestión... De los jugadores que te digo. Está lindo que se piquen, ¿eh? Eso es malentona. Eso al revés, genera un efecto... Los huevazos, lo de la piedra. En el fondo nos gusta también. Claro. Bueno, capaz que a otra sociedad le parece aberrante y agresivo. A nosotros en el fondo nos gusta que nos reciban así. Por supuesto. Y además... Es un condimento para el partido. Vamos a ver si lo habremos hecho. Es como una historia... ¿Eh? Acá en Uruguay si habremos hecho otras cosas. Acá le hemos prendido fuego a bañaderas de cuadros de Brasil. Vamos a darnos cosas las cosas. O sea, esto me dice de por gol, pero bueno, es la realidad. No, no, pero son lo de la previa, lo de los huevazos, las piedras y la de los cohetes en el hotel. Son condimentos, son aditivos para que el espectáculo sea ideal. Exacto. ¿A qué talú vas mañana? Amsterdam. Está asustado. A mí la compré hace como 10 días, antes del partido. Ah, ¿no fuiste de los 25.000 exitistas que la acaban de comprar? No, si estoy diciendo hace 20, 25 días, se vende el talú. ¿Y dónde compraste talú? ¿Dónde se vende? No, lo compré en un hábitat. En una boca de pasta. Ah, ¿en hábitat vende? Cuando se largaron a la venta las entradas hace como un mes, en hábitat estaban todas menos el talú. Debe estar shockeado el que la vende. Pero hace, no sé, pero hace 10, 15 días cuando fui, ya estaban los taludes habilitados. Es terrible. Saqué varios aparte. ¿Qué vas a tardar 60 segundos del juego para arrepentirte de haber ido? Sí, hay amigos míos que les saqué la entrada y que iban ahí que no lo pueden creer. Ah, pero es peor lo de ellos. Bueno, está, pero es parte del programa, claro. No lo pueden creer, es bien tuyo, me sé, que me gustan las cosas diferentes, al talú. Pero está, vamos a ir todos, vamos a ir. ¿Cuántos son? Tiene lo suyo. No, el talú... Van niños, yo prefiero el talú, por ejemplo... ¿Van niños? El talú es mejor que la platea olímpica, por ejemplo. ¿Eh? La platea olímpica, no es un carajo. El talú es mejor, porque el talú, del otro lado, no es un carajo. En realidad, en la platea... ¿Pero el arco tuyo? El arco tuyo, el gol lo es divino. Es divino. Y este... En la platea olímpica, en la platea olímpica, si estás en los asientos de más arriba, no se ve tan mal, ¿eh? Es como la platea olímpica. A mí me tocó alguno de la jova y te juro que... O sea, por el cartel no ves. Ahí no es cartel ahí. La raya de la polímpica, ¿verdad? No, pero el talú es infame. Aparte, el talú es de Drapa ahí. Todo el tiempo de Drapa, sí, porque te sentás en el entretiempo nomás, creo. Es al revés. En las otras tribunas te paras en el entretiempo. Y menos maquiaba familia de Uruguay, porque si llega a soplar del este, el olor a porro te va a quedar impregnado en la nuca. Está verdadísimo, pero bueno, en fin. ¿Saben qué? Este fin de semana hice un paseo estupendo. Dígame. Ya estoy haciendo casi visita mensual a Nueva Helvetia. Me estoy... Ah, ¿cómo estás, helvético? Lievamente fanatizando con ese pueblo. ¿Cómo tu sangre primer mundista se exige? Así, tu sangre europea primer mundista. ¿Sabés qué? Te chupa. Te lleva para el oeste. ¿Sabés que me llaman de un show? El Guasoso voy a Nueva Helvetia. Ajá. Sobre todo porque... Si sos de traerte, perdóname, algún... ¿Queso? 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 ¿Alguna cosita que en la ruta venden? Tengo de... ¿No has parado en la ruta? No, hace un tiempo lo hice. ¿Es un robot? Pero últimamente no, el primero es Naranja Suiza se llama, sobre la ruta 1, sobre la izquierda. Pero después, ¿sabés que vayas al examen? Y yo te hago un encargo, así, y después compartimos acá, ¿qué te parece? Sí, sí. Porque siempre que voy trato de parar a almorzar en el hotel suizo, en el restaurant del hotel suizo que se come, que es una maravilla. Sí, sí, sí. Para pasar a su iglesia, lo que sea, es una demencia. Y quedé impactado esta vez porque fui contratado para un cumpleaños de 15 de un chico, un guacho, no de una niña, pero esto tenía condiciones de fiesta de 15 de adolescente porque había más de 300 personas, la fiesta de rompe y raja ¿no? Ajá. En el club nacional de Nueva Alvesia, Nicolás era el cumpleañero, entonces, aparte fue muy extraño porque fui con mi novia que me acompañó ahí como un soldado, entonces bueno, llegamos a Nueva Alvesia, bajo el luvio. Claro, le llegabas a decir tengo un show de San Gregorio de Polanco y no iba. Ah, ni a Nueva Alvesia. Sí, creo que tampoco yo iba hasta el turno. Bueno, llegamos ahí, caía un pingüino, bajo, y quedé impactado porque el cumpleañero era hincha enfermo de Peñarol, al punto que en el cuarto de él, la pintura del cuarto era amarilla y negra, en el lema, 118 años de gloria, esto contaba por el padre. Qué pena que ya estabas ahí, no podías retirar y dejarlo clavado. Y yo quedé impactado y arranqué el show con eso, después me explicaban, me dice el padre creo, me dice, no, 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 lo que pasa es que acá es muy normal. Le digo, ¿con quién perdió la sub-15 de Nueva Alvesia el campeonato departamental? Con Nacional de Cardona. Y yo haciendo el show digo, ah, pero acá no hay Peñarol en Colonia, qué listo para venirse a vivir. Y ahí el padre me decía, es que acá hay un sentimiento, viene del cerebro montediano, ¿no? no va a jugar al Nacional. Me dice, no, porque es distinto, el escudo es casi igual al del Nacional de Fútbol de acá. Me dice, no, acá es otra cuestión, es como otra, ese club, el Nacional de Nueva Alvesia, tiene 104 años de vida, por ejemplo. Ajá. Y es un club tan fuerte que, por ejemplo, hace un año que Colonia, departamento, juega como cancha, es acá. Juega Nueva Alvesia local, meten 8.000, 9.000 personas por partido. Yo, te digo más, en mi época de periodista deportivo fui a esa cancha varias veces porque Nacional jugaba partidos ahí a veces de pretemporada, en la cancha Nacional de Nueva Alvesia, estaba linda esa cancha. Precioso. El club Nacional de Fútbol iba a ser pretemporada en Nueva Alvesia. Tiene una tribuna salada ahí, me explicaban eso, que muchos de los que jugaban y muchos dirigentes de Nacional de Nueva Alvesia eran hinchas de Peñarol, y ahí con la explicación lo van a entender que claro, no es un fenómeno como el del fútbol capitalino que todo lo intoxica de esa forma, ¿no? O sea. Y se pasó muy bien, mientras yo hacía el show, Betancourt, como tenemos casamiento de un amigo de noche, trilló Nueva Alvesia y fue a hacerse un brushing o una peruquería de loca. Y después fuimos a comer al retorno. Así que no te quedaste a dormir en Nueva Alvesia. No, 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 fuimos al evento, comimos y volvimos. Dígame una cosa Fabregat, ¿usted no estará en el fondo queriendo ser un ciudadano del interior del país? Sin duda. ¿Por qué? Sí, depende de qué parte, ¿no? Vos sos muy capitalino, no te vas a cualquier lugar del interior, no te vas. No te digo el campo, medio rural, pero una ciudad. No, 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 este tampoco se va a cualquier ciudad, ¿eh? Ni a cualquier pueblo. ¿Cuándo se imagina usted estableciéndose? Bueno, no voy a, tres ciudades me han gustado, cuatro ciudades podría vivir tranquilamente. Tienen que ser muy urbanas para que vos te vayas. Sí, pero, por ejemplo, Colonia del Sacramento, hacia la parte del Real de San Carlos, vivía manso ahí. Qué lindo. En Nueva Alvesia, capaz que estoy un mes en Nueva Alvesia y me pegó un tiro en el pecho. Yo creo que en Colonia no viviría ni en Pedro, es para un fin de siempre. Sí, bueno, un amigo mío vivió por trabajo en Colonia y no vivió tan bien y después renunció a ese trabajo pensando en conseguir en Montevideo y terminó consiguiendo uno en Paso de los Toros. Y acá, Colonia es Manhattan. Como el destino, te dio un revés el destino. Sí, sí, pasó. Quería escapar, cayó de la sartén al fuego. Sí, sí, está cerrado. Pero Colonia me imagino algo, si uno puede sustentarse, no debe ser fácil, pero viviste estos trabajos, no sé, online o algo así. Sí, bueno, después toda la zona periférica a Punta del Este, que Punta del Este tiene más el mar de Montevideo a esta altura. Claro, y después Punta del Este, Maldonado, seguro, y después el litoral, Paysandú, Salto. En Rocha no te vivo, por ejemplo. No. No, no, ni en Pedro. ¿Paysandú, Salto? Sí, yo vivo ahí. Salto y Paysandú son, pero Salto es precioso y Paysandú lo conocí poco, pero también Salto es estupendo. Sí. Estupendo, divino. Che, muchachos, ¿vamos a hacer una pausa? Sí, yo quería hacer un comentarito porque me lo recordó y si no un gran amigo, por ahí, no se va a ofender, pero digamos, tuve oportunidad últimamente de ir a dos o tres reuniones que se dieron en el Mesón Español, por razones vinculadas a la agencia y un cliente. Y el Mesón Español, que es el Club Español, que ustedes recordarán que ha ubicado, es un lugar muy lindo entre otras cosas porque es un poco canuto, muy tranquilo para hacer el Centro Montevideo. Esto es 18 casi ejido, ¿verdad? Sí. Bueno, quería decirles que el lugar ahí para comer, tanto para almorzar como para cenas, pero por ejemplo ahí todos los días hay almuerzo, menú ejecutivo y eso, ha cambiado de firma y destacaron un gran cocinero del lugar, que es el amigo Forteza. Toda la gente de la industria audiovisual lo conoce porque es una leyenda, su padre como catering de comidas, pero él... ¿Forteza? El actual Forteza... ¿Es algo del indoor o no? ¿Eh? ¿Es algo del indoor o no? No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Hay que escucharse. Por una calle. Capaz que sí. No, no lo sé. Ah, sí. ¿Mirá? El negro vivió en esa calle. Y hubo cambio de firma. Así que toda aquella gente del centro, esa zona que trabaja ahí en la Intendencia, un montón de lugares en la Vuelta y de repente estaban un poco alejados del Club Español, les recomiendo... El Teatro Ava en la misma parte, ¿no? Exactamente. El Teatro Ava está muy bien. Hice una paella el otro día increíble. O sea, les recomiendo que vayan y prueben porque realmente... Ahora en las noticias. Me recuerdo que hoy es lunes. 9 de septiembre del año 2003. Un lunes que se presentaba con un veranillo espectacular, ¿eh? Con altas temperaturas inusuales para esta época. Ahora en las noticias. Es posible que este partido y este arbitraje nos dejen fuera del Mundial. Es posible. Yo voy a hacer lo posible para que este árbitro no vaya al Mundial. Capaz que después jugaba Lágrima Río, ¿no? Claro. Pero en este caso no jugó. No jugó. El Sastre fue lo que hizo Lustó en Perú o Uruguay. Es mismo, porque viste compilado. Entonces, realmente, nunca te queda bien claro. Uno echó a los uruguayos que pegaron codazos pero a manzalos. Nosotros los peruanos les vendimos a Ecuador armas cuando estaban aquí. Ya, los atemorizamos con el 6 a 1 del Mundial 77. Ya debería saber del peruano que no los queremos. Mesa de noticias. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿Cómo hiciste, hermano? Contame algo, un poquito. ¿Cómo hiciste? Ahora no puedo, mi cerebro no está bien. Bueno, pero ¿estás bien vos? Sí, estoy bien. Bueno. ¿Cómo crees en Dios? No creía ahora. No. Loco, 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 loco. Tras estar cuatro meses desaparecido en la cordillera, fue encontrado el domingo el uruguayo Raúl Fernando Gómez, ubicado en el Refugio Ingeniero Sardina, en la provincia de San Juan, a unos 20 kilómetros de la frontera con Chile. Otro milagro en los Andes, pasó cuatro meses perdido en la cordillera y se alimentó de ratas. El paralelismo con los Andes, obviamente, surge inmediatamente y dice, bueno, perdido en la cordillera, hay grandes diferencias, el avión se cayó, fue un accidente, este quiso, directamente por la montaña. Medio vejiga. Llamó a la familia, me llamó el hijo, me vuelvo caminando, me vuelvo caminando, ¿me vuelvo caminando por la cordillera? Es una locura, ¿no? Yo escuchaba a la madre de él, la señora muy mayor, que decía, sí, mi hijo es medio loco, siempre hace esas cosas. Es loco, es bueno. Soy un imbécil. ¡Ay, loquito, está cada vez más loco! Hay mucha gente que me dice loco. Pero loco sos vos, pueblo. Hizo bastante, ¿no?, para perderse, digamos, ¿no? En este caso no es un siniestro, un accidente, quiero dejar... ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Podemos ya estar, idiota. Y a vos no te llevaron la lluvia, a vos te llevó que tenés, que tenés un bulón sueldo en la cabeza, Raúl. Parece que los uruguayos aguantan bien la cordillera, ¿no?, porque cuando pasó lo del avión con los dragos y el que cayó ahí en la cordillera también, pudieron salvar a algunos y hoy, en el caso de Gómez, creo que nos ha conmovido un poco a todos. Había desaparecido el mayo de este año cuando intentó cruzar a pie la cordillera de los Andes. Llegó, irá a meterse a los Andes en moto y cuando se te rompe la moto, ya no pasa nada, lo cruzó a pie, medio de viejo vejiga. Fue encontrado por personal hidráulica de la provincia de San Juan, que realizaba mediciones de nieve para conocer el caudal de agua para el próximo verano. Encontraron con vida a un uruguayo que estaba perdido hacía cuatro meses en la cordillera de los Andes. Había iniciado el cruce, lo habían dado ya por final, estaba vivo. Mirá. Con 20 kilos menos, pero... 20 kilos menos. Además fue una cosa como de culo, porque justo bajó el helicóptero que iba, no sé dónde, para buscar no sé qué cosa, se van a refugiar en un lugar y estaba encima. Y estaba el chabón que no se podía mover ya. 20 kilos de bajada. Sí, 20 kilos. Dice que estaba bien, basta. Lo detectamos gracias a las últimas fuerzas que tenía él para sobrevivir, ya que vimos que el refugio tenía una puerta abierta y eso fue algo que nos llamó la atención. ¿Y él se identificó como uruguayo, como Gómez? ¿Cómo se identificó con ustedes? Dijo que era el uruguayo que estaba perdido hace un tiempo. Bueno, y tras ser rescatado, fue trasladado a un hospital en la provincia de San Juan, donde se encuentra todavía internado en terapia intensiva con signos de deshidratación y, claro, mala alimentación. El viaje lo hizo acompañado del gobernador de la provincia de San Juan. El estado de él era, yo creo, no sé si extremo, pero bueno, ahí cuando lo bajamos del discóptero un poco, es como que se desmayó, ¿no? Como que pedía torta, él pedía comida, tenía mucho hambre. Así que bien, yo lo he visto muy bien. Tuvo que soportar, por ejemplo, temperaturas extremas. Estaba a 2.840 metros sobre el nivel del mar y, bueno, según dijo, se alimentó de sobras de comida que había en el refugio y de algunos animales que consiguió cazar, como por ejemplo, ranas. Por ejemplo, la nota del diario El País cuenta que ese refugio fue construido hace 50 años. En los refugios siempre se deja comida. Y, bueno, también agregaba que ese refugio habitualmente se usa cuando se hace la ruta de San Martín. En esos refugios habitualmente hay azúcar, sal, aceite y un poco de charque. Cuando lo encontraron, al uruguayo, a Raúl Gómez, llevaba una valija que se la llevó la jueza. Había documentos, había un celular, un cargador, un sartén de refugio. Se lo había llevado de recuerdo. Se trajo un sartén que había en el refugio y se lo trajo de recuerdo. Y un sartén del refugio que lo había traído de recuerdo. ¡Llevar un sartén de refugio! ¡Raulo! ¡Llevate la toalla, dame de refugio, Raulo! Puede haber otra gente que lo necesite, Sartén. Según les pudo contar, cazó alguna laucha, algún ratón. Vino el ratón Pérez, se lo llevó. Entonces es muy común ese tipo de ratoncitos, chiquitos, que se esconden en esos refugios por la nieve. El médico que recibió a Gómez en el hospital se mostró sorprendido por su estado de salud. Hijo, es un paciente hipertenso con antecedentes de tabaquismo y con signo de denutrición. Encima estaba chiquitando el viejo, eh. Fumador hipertenso. Tomá, vá, qué atajate esa, doctor Jao Progresista Fundamentalista Antitabaco. Loco, loquito. Un minutito. Patricia Gómez, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Sí, bien, emocionada, contenta. No sé, es mi papá. Estuve un mes buscándolo y apareció y tal. Y nada, ahora espero que cuando él pueda venir a aclarar un montón de cosas, a ver qué fue lo que se le ocurrió para hacer eso, pero estoy feliz. Es medio pelotudo esto. Raúl Fernando Gómez en Cunegui es un uruguayo de 58 años que había viajado a Chile para participar en un encuentro de motuqueros, quedándose en la casa de unos familiares de su señor. Es oriundo de Bella Unión, empleado público y plomero. Y es empleado público y plomero en la ciudad de Bella Unión. Empóngase, empleado público y plomero en Bella Unión. Antitabaco, no conmueve por ningún lado, hijo. Empleado público y plomero. Si fuera plomero solo a lo mejor se le daba más empatía. En abril pasado viajó moto a Mendoza, Argentina. Desde allí recorrió moto el sur del país, cruzó a Chile para visitar a su familia política. Y el 11 de mayo se comunicó con su esposa para informarle que su moto se había averiado. E intentó cruzar la cordillera de los Andes para llegar a Argentina y así regresar a Uruguay. ¿Por qué Pamparria se fue a meter ahí por su propia voluntad, haciéndose en crack con la de Ay, se rompe la moto, cruza bien y me complico. Vos también tenés que asumir los tuyos, ¿no? ¿Me parece? Podemos ya estar idiotas. Idiotas en la radio y en la televisión. Idiotas en los diarios. El 11 de mayo le envió un mensaje de texto a su familia comunicando sus intenciones y advirtiéndoles que si para el día 18 no se comunicaba, realizaran la denuncia en gendarmería para que le buscara. Según la justicia chilena y según el portal Bio Bio Chile, se presume que Gómez habría escapado hacia la cordillera de los Andes por registrar una causa abierta pendiente por abuso sexual. Se cree que habría tratado de vivir por un paso no habilitado que se ubica en la provincia de Petorca, que no cuenta con control policial y que solo es conocido por amigos del sector. Había narrado que se le rompió la moto y entonces dijo voy a volver caminando. Bueno, empezó a cobrar fuerza una versión donde según medios chilenos, Raúl Gómez fue acusado de abusar sexualmente del hijo de su cuñada en el mes de abril y quedó con la medida cautelar de arraigo nacional que le impedía salir del país, que le impedía salir de Chile. Por intentos. Por intentos, sí. Lo va sintiendo de eso, dice. Bueno, sí, el hijo de su cuñada. Escuchamos el audio del fiscal que era de agosto en realidad, lo que buscamos era previo a que apareciera. Un sobrinito ahí, se confunden los sobrinos también, viejo. Acariciada que lleva un poquito de... ¿No puede decir esta anormalidad que acabo de escuchar? Eh, viejo te lo da. Es más, consignan los medios transandinos que había tratado de huir por un paso no habilitado, que por eso se mandó por la cordillera. Patricia, ¿tú desmentiste ayer una denuncia que hay con tu papá en ese contacto? Sí, no, es decir, no es una denuncia. Es algo que salió en un portal de Chile, en un cozo que se llama Bio Bio. Eh, sí, eso salió hace no sé cuánto tiempo, pero imaginate que si mi padre tuviese una denuncia por abuso sexual, en el momento que yo voy a hacer la denuncia en Interpol, lo tiene que poner como sustitivo de la justicia. Pero bueno, esto es por lo menos un dato sobre el contexto en el que el hombre arrancó hacia la cordillera, que puede explicar por qué tomó esta decisión y aparentemente logró su objetivo, por lo menos, cruzar la frontera de Chile-Argentina. Fue accidentada la formación. Es un milagro. Salió el 11 de mayo y nunca más se volvió a ver hasta ayer, que fue encontrado luego de cuatro meses de búsqueda. Aguantó. Los médicos destacaron el instinto de supervivencia de Raúl Gómez para sobrevivir en plena cordillera de más de 2.800 metros de altura. Bueno, tiene un semejante cuadro, pero sin duda tiene un estado de supervivencia importante, sabe lo que hacía porque no tiene una lesión por quemaduras de frío. Sí, ahora poco está contento de habernos visto. Nosotros estamos felices. Todavía no podemos creer que lo hayan encontrado. Estamos muy, muy agradecidos. ¿Vos crees, tío? No creía ahora. No? Cerraba la venta buitres. Casi con las 4 de la tarde estamos en hora, el día lunes. Y vamos a adentrarnos ya a la opinión fija. ¿Qué dura fue la venta para con el sobreviviente, eh? Sí, sí, durísimo. Lo que pasa es que es raro que un tipo se la rompa la moto en plena cordillera y que siga caminando, que le avise a la familia que va a seguir caminando y dice, si en tal fecha no tenés noticia mía, se la denuncia, es raro. Bueno, pibe, lo vayan a buscar, por eso. Sí. Es muy extraño, ¿no? Muy bien. Son las vías de comunicación ahora para formular propuestas de opinión fija. Las redes sociales ya están siendo procesadas y llegarán a nuestra mesa en instantes. Muy bien. Este... ¿Vamos entonces con las propuestas? Dale. Vamos a una primera llamada, a ver si hay por ahí alguna llamada. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El otro día te vi en el 5, eh. En el 5 estuvimos con la gente del campo de juego. ¿Mandrake, no? Con Mandrake Wolf, un grande, exactamente. Un most. Eh, perdón, disculpame. Sí, dale. No, yo sé que se asusta, te marcarían. O sea, olvidaban que se comió el 8 contra 11 contra Peñarol y se quejó de los jueces. No lo digo para Pablo, ¿verdad? O sea, el tipo en algún momento echó un 3 jugador a Peñarol y el tipo se quejó de los jueces. Se quejaba de los jueces, ¿no? El 8 contra 11, vos, el 8 contra 11. Dirigía Tabari a Peñarol y marcarían. Ah, marcarían allí, mira. Ya, Peñarol y se quejó de los jueces. O sea, ellos en los jueces no me gustan. No me gusta. A mí, personalmente, aunque tenga razón a veces, el técnico que se queja del juez, a mí no me gusta. No, y el tono de amenaza mafiosa para con Lustó ahora, que es... No, eso está... Sí, con Fegueredo. Ah, sí. Amiga. Sí, eso está a medio peso. Disculpen mi ignorancia, ¿quién es Eliana Didé? Eliana Didé. Eliana Didé. Es una modelo uruguaya. Ah, no, perdón, perdón, no tengo nada más para el video con eso. Trabajó en televisión también, ¿no? Sí, creo en todos los canales. Sí, y fue una de las que viajó con nosotros... En el crucero del amor. El día de... No, no crucero del amor. No crucero del amor. En el arca de segunda pelota. Sí. Cuando se acabó el mundo el año pasado. El 21 de diciembre, claro. Sí, señor. Ustedes compañeros se están comiendo en los mojos, no se dan cuenta de su situación real, ¿no? ¿Cómo? O sea, la gente que está rodeada se da cuenta de su situación real, ¿no? ¿Cuál es mi situación auténtica? ¿Por qué vas al talú? No sé, por algo que interés. Porque tenés un ingreso menos, Mariano. Ah, bueno, es verdad. Eso es muy realista. O sea, y todos ellos que están parados en la cosa nueva, distinta, papá. Pero en realidad es porque quiero gastar solo 150 mangos en la entrada. Sí, sí. Pero más que bien que te lo he hecho con Pele. ¿A poquito te la fue metiendo con los Siri? Te hiciste a tocar algún cabacha, renunciaste, y te están haciendo un laburo de elefante por ahorrarte de océano en el culo, ¿viste? ¿Quieren dejarme desocupado? Está golpeando el 18 de julio, barras a Morena, viste, al sucio, volés, caray. Vos, ¿hay algo a mí? Sí, sí. Una canastita, vale. ¿Vos escuchamos la cosa? La propuesta de... Sí, a ver. Vamos arriba. Digo, el tema de Uruguay ahora, después de este resultado que se ha dieron. Claro, ustedes consideran con Uruguay. Sí, sí. Está clasco, o sea, está dentro de los cinco, o sea, hay chance que a la fuera, o hay chance hasta que vaya directo en el Mundial. ¿Ah? Abrazo. O sea, es una cosa, chance matemática existe. No, estamos de acuerdo que... Si nosotros creemos que hay, claro. Ahí está. En base, los resultados que se dieron ahora. Claro. Usted considera en Uruguay, ya está dentro de los cinco, y ahí está, hasta existe la chance de que vaya directo. Sí, la chance de ir directa es muy simple. Si Uruguay gana los tres partidos que le quedan, va directo al Mundial. En base a lo que estamos viendo, Uruguay puede ir directo y después ya está confirmado en el quinto puesto. Totalmente. Bien, gracias. Arriba la gente. Perfecto. Muy bien. Muchos comentarios desde la charla inicial. Después se trajo una cooperativa donde todo es complicado de llevar a cabo debido a que 150 uruguayos tienen que ponerse de acuerdo, y eso es complicado. ¿Todo debería tener un dueño? ¿Qué opinan del pase millonario de Bail a Real Madrid? Preguntan también por mail. Las pegatinas arruinan casas, comercios, edificios públicos y plazas. ¿Deberían multar al objeto del cartel? ¿Sea un sindicato, un partido, un artista, una iglesia, etcétera? ¿Propone el tuerto? A propósito del partido, preguntan, ¿el empate lo firman ahora, muchachos? ¿El empate con Colombia mañana? ¿Crees que yo lea eso si volés mail, si le dices mensajes? Dale. No hay marfeta, no hay problema. Fíjate esta. El queso rayado, en pelotitas o en tiritas. La otra. Teniendo en cuenta que la tarifa en altura arranca a las 22. Si subo al taxi a las 21 a 50 y bajo 21 a 10, ¿qué tarifa me tiene que cobrar el tachero? Perfecto. ¿Sabes que dijiste queso rayado y cada vez que escucho esa frase no puedo dejar de pensar en lo que me afectó el aviso del parque central de voz alta del queso rayado artesano? Era un niño que decía, queso rayado artesano, ¿yo hay queso rayado o le pongo queso rayado? Y después decía, queso rayado artesano, de tan rico que estás rayado o algo así. Era criminal. Bien. Por mail llega otra propuesta que dice así, ¿se puede estornudar sin cerrar los ojos? Ajá. Bien. ¿Cuál sería para ustedes el equipo ideal de la farándula argentina versus la farándula uruguaya? Ejemplo, en el arco argentina Guido Zuller, arriba gente, dice Nito, el mozo. Lo digo ahora, 3 a 1 gana Uruguay mañana, cuiden la voz para el miércoles. ¿Cómo creerían que los viejos líderes de los partidos tradicionales, Valles, Arabia, Herrera, Rivera, etcétera, verían eso de que se unieran blancos y colorados? Tenemos una llamada más por teléfono. Buenas tardes. Sí, hola. Hola, ¿quién habla? El Avejero, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Avejero? Bien, bien. Este, Marianito. Bueno, qué oportunidad ahora que has dejado el multiempleo. Exacto. Necesito los ahorros, ¿verdad? Para empezar, se rastrea un poco y... Voy a decir que estoy más cerca de hacerme apicultor. Sí, por lo menos, ironio, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, gracias, viejo. Y esta es la mejor época para arrancar, ¿no? Tengo gente que se ríe acá al costado. No sé si es que se ríen de mí o de otras cosas. Bueno, eso sí, no, no, no. ¿No me ves qué perfil de apicultor? Eh, no, realmente no. No, está. Dejá, Mariano, que vamos a hacer una... Vamos a hacer alguna incursión en... Por lo menos te vamos a sacar la foto con él. Con algunas abejas rodeándote. Con las colmeras. El otro día leí un artículo... El otro día leí un artículo... Abejero, perdóname que te interrumpa, pero el otro día leí un artículo que he concernado con tu oficio, porque en la revista Time, una de esas gringas saladas, la tapa era el fin de las abejas, porque el otro día aparece acá también. Un tipo tenía 6 millones de abejas y de un día para el otro se desaparecieron. Eh... ¿Puede ser? Estamos hablando de América del Norte, ¿no? No, pero ese ejemplo lo daban acá. Acá en Sudamérica. Una fuga en Uruguay. Fuga masiva de las abejas. Que no sabían si era por los farmacios. Hay un proceso que viene... Arranca en el año 97 con la aparición de una enfermedad que se llama el bloque americana. Este... Prácticamente termina la cría, digamos, en el tercer día de desarrollo, ¿no? Es algo que es como la astosa, ¿no? Tengo tanta mala suerte, abejero, que me hago apicultoria a la semana y un exo de abejas en Uruguay, ¿eh? Eh... ¿Te parece? No, y capaz que cambias la historia, Mariano. Pensalo por el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Sí, ¿no? Que capaz que entras y se revierte la situación, empiezan a caer en jambres de todos lados. Claro, claro. Y explota el negocio, sí, sí. No, hay un tema, sin duda, que hay un tema de fondo, esto, digo... Un tema genético, digo... No es... Tampoco es... No es una causa única, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Eh... Bueno, este... Muchachos, ustedes terminan el programa hoy, el señor director los llama a su despacho privado y le dice... ¿A todos? Sí, sí, a todos. A todo el grupo. Este... Y les dice, bueno, los números ya hace mucho tiempo que nos están cerrando. Indefectiblemente tiene que salir un integrante. Ustedes, este... Los reúnen. Yo tengo la decisión tomada, pero me gustaría que ustedes se reunieran y bueno, y vieran quién de ustedes puede prescindir de este laburo, ¿no? Eh... Una... Una pregunta más. Él... Él especifica si tiene que ser uno de los integrantes diarios o semanales o dos veces por semana o cualquiera sirve. Ya veo que quieren cortar por... Y no, no, porque no es lo mismo echar a uno que viene todos los días que uno que viene una vez por semana porque gana más el que viene todos los días. Claro, y yo calculo que debe ser el de... El de... El de... El diario, ¿no? Vuela un diario, está, perfecto. Eso no es trígrafo. Hay un 33% en todas las posibilidades. Muchas gracias. Bueno, que pase el lindo... Un abrazo. Perdón, y el aviso de Arteliano terminaba en línea diciendo, vos te encanta esto, dice, porque es publicitario, por eso lo miro a él. Decía, rayado, yo, jaja. Jajaja. Jajaja. Gracias a Iñaki Abadí por el aporte, es cierto, es macabro. Propuesta, si te viene a visitar una mina por un fin de semana, ¿a qué lugares la llevarías de Uruguay? Pensar que es un fin de semana y a un conto razonable, ¿no? Ajá. En el bus dice bajar por atrás, pero los asientos de embarazadas y lisiados están al lado de la puerta delantera. En el bus dice niños que viajan gratis no tienen derecho a un asiento. Sin embargo, algunos carteles pegados en la ventanilla dicen por seguridad los niños deben ir sentados. A lo que voy es, ¿qué otras cosas ven absurdas o que se contradicen? En donde sea, por ejemplo, haciendo algún trámite. Muchachos, ¿creen que cuando echen a Marcarían de Perú, para lo que no queda mucho, se acercan Pablo Benguechea y el Vasco de Irregaray a Peñarol? Opinión fija. El telo después de convivir con tu pareja. ¿Se sigue yendo? La excusa, ¿para qué ir ahora si tenemos casa? ¿Vale? Esa excusa, ¿vale? Dice, el fin de semana fui a Colonia Sacramento, como tú, Pablo. Mirá. El queso que me traje ya sirve de razón para vivir por ahí. Opinión fija. Lugares para pasar sus últimos días de vida. Y después, ¿el hombre uruguayo es un poco más enfermo sexualmente hablando que en otras sociedades o es solo una sensación térmica? ¿Cuál es la mejor comida para comer a la vuelta de un baile? Y otro dice, si Uruguay ni picó en el premundial de básquet. ¿Se podría decir que es el fin de la selección uruguaya de básquet? Ahora iba peloteros. Esta asquerosidad llega ya hace un par de semanas y no la hemos elegido. ¿Cuánto demora en formarse una pelusa de ombligo? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Por qué su color azul grisáceo? ¿Y cómo influye la profundidad del ombligo que la cobija? Un amigo se lleva a una chica a su casa al salir del boliche. Él vive solo con su padre, tiene relaciones en su cuarto, pero a la mañana siguiente ella despierta desnuda en la cama de dos plazas del padre de él. ¿Qué puede creer ella que pasó? ¿O qué les parece que en realidad pasó? Qué interesante. Tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo andas, Juancho? ¿Cómo andas, Juancho? Contanos. Escuchame, la propuesta es la siguiente. ¿Viste que se aprobó, se está por aprobar la ley de faltas? Sí. ¿No? Entre las cosas que sancionan son las pegatinas en las casas, eso que recién hablaba el oyente. Sí. Pero viste que acá se da en nuestro país un caso insólito, ¿no? Que muchas de esas pegatinas están oficiadas por el mismo Ministerio de Cultura, a veces. Sí. O por la Intendencia. Sí, sí. O los propios partidos políticos, cuando no hay campaña. Claro. Sí, sí. Pero a veces... Digamos, infringen la ley que en algún momento hicieron. Sí. Y de todos los teatros. El teatro solid. El teatro... Eso que sé. La sala de la reta. Todos pegatinas en la calle. La ley de falta dice que a los culpables van a mandar a hacer tareas comunitarias. ¿No? Y cuando se agarre un espectáculo de eso que sea organizado por el Ministerio de Cultura, por ejemplo. O la Intendencia. Digo, ¿a quién van a hacer tarea comunitaria? Claro. Claro. Es una buena pregunta, ¿no? Sí, sí. Dejo planteada la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Mirá esta, che. Dice... ¿Es segunda pelota un trampolín a la fama salvo para Mariano? No. 1. Jorge Carlos pasó a ser el conductor de esa ETA. 2. Pablo Federico logró que el fenómeno Tío Aldo meta a teatro, abrazo partido y saltó a la TV. 3. Darío Rafael, de ser cupletero normal, pasó a conductor de TV y gurú del stand-up. 3. Gonzalo de Geravide es dueño de una agencia de publicidad. 4. Florencia ya hace avisos de TV. ¿Y Mariano Cuimba, eh? Y te deja mal, Mariano. No, no, pero está interesante la propuesta. Dado el papelón de la alcaldesa de Madrid y su discurso en inglés, entre comillas en inglés, ante el COI, ¿cómo se imaginan hablando inglés a nuestros políticos? ¿No debería ser hablar inglés un requisito para ocupar altos cargos en el Estado? Claro. Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué algunos piensan que los lomos de burro son cebras y pasan como si el auto tuviera que detenerse totalmente y solo tenés que disminuir la velocidad? Si hoy se hiciera polémica en el barrio Uruguay, ¿qué cinco personas ocuparían la mesa? Temas libres, el hincha de Perú que entró a la cancha, que hicieron una nota, parece que está publicada en 180, y el gas Sopita. ¿Eh? Por favor. Esa no. Temas libres, pasar por abajo de la escalera trae mala suerte porque la gente igual pasa sin importarle. ¿Por qué la gente igual pasa sin importarle? Dice. Mi mamá agarró la costumbre de salivar por todos lados. No. Preguntan acá por qué los... Había algunos chistes, aquellos de mamá, ¿no? Claro. Acá preguntan por qué los rescatistas nunca entraron al refugio si se supone que un refugio es para las personas que están pasando la mal en la cordillera o perdidas. ¿Por qué pasaron tantos meses sin que nadie lo encontrara en el refugio al Uruguayo Gómez? Claro. Lo que no encontrán más fue una sartén que se llevó, parece. La recuerdo. Si tu suegra se parte al medio, ¿está mal bicharla a morir? Mmm. Con este calorcito está buenísimo para comer ensalada de frutas para ustedes. ¿Qué frutas no pueden faltar y cuáles no debería tener? Un abrazo y mañana 3-2 a Colombia. Vamos a la celeste, eh. Muy bien. ¿Estamos pronto? Estamos pronto. Venga, estamos pronto. La audición del día lo requiere, la radiodifusión lo reclama, y es por eso que la cantora se da el gusto de presentar a estos beneméritos panelistas, que atravesarán el éter sólo con verdades. Porque previstas categóricas, debates de ideas o frases inauditas hicieron la historia. Ahora, segunda pelota se pone a punto con Opinión Fija. Gente, yo voy a arrancar porque hay una futbolera, entonces metemos una de Fobal de Pique y después cambiamos de tema. Muy bien. Un oyente que dice ser un tipo realista y afirma que él estampa la rúbrica nos pregunta, ¿se firma ahora el empate contra Colombia mañana? Uruguay juega a segunda hora del día, ¿no? A las 19 horas, sí. El segundo partido. Primero Ecuador-Bolivia. Ah, ¿vos esperarías ese partido? Yo espero ese partido. ¿Pero qué puede pasar para Ecuador? Ecuador es clave ahí. Ecuador es clave porque... Ecuador pierde a Bolivia en la altura, por ejemplo. Pero Ecuador no le afecta mucho a la altura. No, 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 claro, pero si Ecuador pierde en la altura, lo que decís, no, no firmemos el empate. Vamos a ganar, así somos cuartos. Esa es tu mirada. Sí, o al revés te diría. No firmás el empate. Sabes que le sacaste tres puntos. No, ¿qué tiene que ver con si Ecuador lo tenés arriba? Acá lo que importa... No, pero después jugás con Ecuador directo. No, vos el empate lo firmás si aspirás solo al quinto puesto. Entonces ahí tenés que esperar que Venezuela marche mañana, por ejemplo, o empate. Y ahí sí, el empate ya te deja ahí casi de cara al quinto puesto. Yo te voy a decir, yo no lo firmo porque creo que podemos ganar. Por eso. Y el empate se puede dar también, como resultado de los cuadros muy duros que ganamos. Ahí va, yo no lo firmo. Yo no lo firmo, no lo firmo. Yo prefiero dejarme a perder incluso. Claro. Que no creo que perdamos, pero puede pasar. ¿Sabes por qué no lo firmo yo? Porque Colombia con el empate se va loco de la vida porque se clasifica el Mundial. Mañana Colombia empata y festeja en la cancha el Estadio Centenario su clasificación. Se queda celebrando en la cancha. Exacto. Entonces no nos va a venir a terminar. De visitante raro. Va a venir a ganar, obvio. Pero tampoco es que van a dejar la vida solo por el trío. Mirá que dicen que van a venir a ganar. Yo quiero ver cómo se plantea el partido. Que son de esos partidos difíciles. Yo prefiero cuando tienen la presión, como con Perú, que tenían que ganar. Porque ahí me parece que el juego de Uruguay rinde más. Sí. Cuando Uruguay tiene que tener la pelota todo el tiempo, no es de ser Barcelona. Claro. No es ese tipo de juego que se nos complica. Yo no lo firmo porque creo que como viene Uruguay puede ganar y si empatamos no es un drama. No es un drama. Sí. Pero no lo firmo. Coincido, no lo firmo. No, no. Si se da no me disgusta tampoco, ¿no? Claro. Pero está. Parece que va a jugar el Teta González titular. Estuani. ¿Y va Estuani al banco? Exacto. Y Lodeiro en lugar de Forlán. ¿Pero Forlán va al banco o está descartado por Pabalbanco? No, no. Dan la formación titular que puso Tabárez en cancha, ¿no? No. Maxi, Jiménez, Scotti y Fuchini. Excelente. Ah. Y Scotti vos que sos hincha no sé. Pero para una cosa, perdón, perdón, pero vos estás dando, ¿no? Si juega Lodeiro, no juega el Tata. Sí. Tata, Egidio, Lodeiro, Cebolla, Suárez y Cabana. El Ruso Pérez no juega. No, no está Gargano, ¿no? Ah, no está. Perdón, ¿por qué no está Gargano? No sé. Ah, sacó Gargano también, entonces. No está Gargano. ¿Y no está el Ruso Pérez? No está el Ruso. No sorprende, me mata, que no esté aquí. Claro, a mí me sorprende. Por más que no tenga fútbol. Ahí sale el equipo Gargano, entonces. Sí. Es raro, ¿no? Esa es la sorpresa. Sí, igual, no quiere decir que este vaya a jugar, ¿no? Bien. Bueno, les tiro una, un tema. En el Martín Fierro, el popular postre río Platense. El Martín Fierro. Queso y dulce membrillo. Exacto. El membrillo, ¿arriba o abajo? El membrillo, arriba. Está bien. Sí o sí, por un tema de la textura de ambos. El pegote que genera el membrillo. No, porque si uno pincha el queso y después vas hacia abajo con el membrillo, el membrillo no tiene tanta densidad como para soportar la estocada. Pero agarrás de maneiro, ¿no? ¿Vos decís de comentar? Yo lo comentí. Yo lo como con cuchillo de tenedor. Yo lo como con cuchillo de tenedor. Ay, lo que pasa es que en el vez... No, cuchillo de tenedor, dejate de joder. Yo creo que... Claro, lo vas a comer a mano. Yo creo que el queso... ¿Cómo no? La manopla y que quede bien pegoteada, después hay que lavarse las manos. Yo creo que el queso es el soporte y va abajo también. Algo más consistente. El queso va abajo. Lo dulce o lo decorativo... Arriba. Arriba. Está perfecto. Estamos de acuerdo los tres entonces. Este... O sea, el membrillo tiene eso de pegotea, ¿no? Que ya Inodoro Pereira lo usaba de gomina para peinarse. ¿En serio? Por ejemplo, sí, sí, sí. Mirá. Hay una anécdota muy buena en Peñarol de los años 80 que le dijeron al zurdo viera. Zurdo, mirá que el dulce membrillo es muy bueno para los músculos y el zurdo se le entró a frotar por los músculos. El dulce membrillo por las piernas se lo frotaba. ¿Pero cuánto uno le engañó? No, unos minutos hasta que se cagaron de la risa todo. Y después hay varias del zurdo viera. Me parece que al pobre zurdo viera le inventan otras también, ¿eh? Porque como entraba en algunas cosas, ya le agregan el IVA y el coffee. Bueno. Tema 3. Romulo, te quedás para el final. ¿Cuál es la mejor comida para comer a la vuelta de un baile o del boliche? Como dicen los guachos hoy. ¿Para comer a la vuelta de un baile o el boliche? Sí. La vista clara, ¿eh? Yo también, la tengo clara, ¿eh? Sí. Hamburguesa de carrito. Ah, pero puede ser la de baile final también. No, pero no es lo mismo. Hamburguesa de carrito, ¿sabes por qué? Porque tiene todos los componentes grasos y colesterol necesarios para hidratar el cuerpo. Capaz de hacerte la obligación de que te levantes al día siguiente con un aliento a búfalo. Claro. Yo para mí, bizcochos con Coca-Cola. Preferente mucho pan con graso. Porque el arinacio tiene eso, que te absorbe, o puede ser también la musa concha caliente, pero yo digo a la segura, ¿no? Te absorbe el alcohol, son como algodones que tirás adentro del estómago para que lo que quedó de alcohol sin pasar la sangre no pase por lo menos directamente. Y después la Coca-Cola o el refresco que tiene un componente de azúcar que a veces te balancea un poco también. No, Coca-Cola antes de dormir jamás. ¿No? No, no. Yo iba a decir, sándwich caliente, con mucha muzarella. Claro. Eso es ideal antes de irse a acostar después de una salida del alcohol y eso. Y si no, voy a lo dulcinea, que el cuerpo te puede estar pidiendo dulces, y ahí el alfajor. Un par de alfajor. No, pero es mucho el hambre. Un alfajor, un par de alfajores y al sobre. Claro, pero el hambre cuando te pican no la... No la saciás con dos alfajores. Bueno, capaz que sí. No, un buen sándwich caliente y un alfajor. Eso ya es cena y postre. Una combinación. Desayuno dulce y salado. Claro. No, si no te voy por el pancho largo, uno o dos panchitos. Que tiene el pan también. Al chorizo no me lo haríamos. Es bravo. Chorizo. Antes de irse al dulce, 5 o 6 de la mañana. Pero un pancho, precioso. Casi que te da unos arrumacos el panchito. Acá dice vejiga, perdón. Es queso dulce y queso. Si no, no es Martín Fiorello. No, no. Es queso y dulce. No. ¿Por qué? Es como un sándwich de dulce de membrillo y los pares son el queso para este oyente. Pero es una redundancia. Es la primera vez que lo escucho en mi vida eso. No, no tiene por qué hacer tampoco como un sándwich. Es queso y dulce. Bueno, muy bien. Bueno chicos, yo hubiera elegido una media luna rellena. Ah, bien. Bien, bien. Bien, Rómulo. A ver, esperá que está. Lo que pasa es que Rómulo tendría que ver. Rómulo. Qué grande. Bueno, se le escuchó la voz a Piuselio al aire. Que siempre se niega a hablar. Hoy se la escuchamos la voz. Muy bien, eh. Muy bonita sale, eh. Sí, claro. Sale al aire. Porque sale al aire. Ah, que sale bien al aire, claro. Y bueno, tema número cuatro en relación a los integrantes de segunda pelota. Y hablamos del vidrio hacia aquel lado, ¿no? Porque los de este lado, tres pesos. Uno de los integrantes de segunda pelota debe abandonar. ¿Cuál es para ustedes? Tiempo. Uno de los que sale todos los días. O sea, el piñe, Pablo o yo. Bueno, después de Rafa también. Vamos a poner a todos. No, Rafa viene dos veces por semana. El oyente dijo, tiene que ser un integrante diario del corona. Bueno, el oyente se modificó. Yo creo que nos mira a todos y nos dice algo. Capaz que nos canta una canción, nos tiene una frase conocida. Cuando se para frente a Jorge le dice, ¡Vola! No, es un tema porque está el asunto del planteo ese de los que vienen todos los días. Claro. Que ahí zafaría Jorge, ¿no? Como hoy, por ejemplo. Jajajaja. Me gustaría que harían ustedes dos en la picota realmente por ser fieles a la empresa. No, yo creo que, a mí me parece que... Mirá lo que te digas, si yo me voy a inmolar, yo creo que tengo que ser yo en ese. No, es que no. Vos no estás en el planteo. Pues no, pero acá, acá Rombo lo decía todo. Para mí es Jorge y en segundo término quién le sabe. ¿Por qué? ¿Por qué Mario? Por último, de preferencia. No, para. Me daré lástima aparte que te quedes desempleado y vengas como Chuyito abajo con carteles. ¿Te imaginas Mariano queriendo a Romarbo? Tiene de algún tipo de programas, tío. Pidiendo volver a los medios serios. No te podés quedar sin esto, Mariano, que jugaste todos los boletos de programas. ¿Te cuento? tú entiendas o pidiendo laburo ¿no? Me han comentado mucho la consternación de que te jugaste al proyecto Oceano TV ¿no? No pero ya sabíamos que era muy difícil. Vos decís que hubo gente que se preocupó cuando. Ves y pa que mala suerte Mariano porque se fue jugado al proyecto Oceano. Y después Camilo Sesto complicó todo. Viste que al final no fue Camilo Sesto ¿no? No. No no Quinteto creo que fue. Ah si. ¿Quién quedó en serio? Muchachos ¿saben que tengo algo para decirles? Que ya pasamos la tercera década de nuestra vida ¿no? Uy si. Pero siento que yo no demuestro la experiencia que tengo con mi edad. ¿Cómo? ¿Me puede repetir por favor? Si que yo estaba pensando que ya pasé la tercera etapa de mi vida en el sentido que tengo más de 30 ¿no? Y siento que no demuestro mi experiencia con la edad que tengo ¿no? Pero pará Pablo ¿ya probaste la nueva Joep Homero? Si claro ¿qué tiene? ¿Por qué? Pero tenés que probar la nueva Joep Homero y celebrar el placer de ser adulto. Ajá. ¿Qué hace Joep Homero? Separa a los hombres de los niños de 1780. Excelente. Claro que sí. Por eso estoy calma. Hombre que tengo esta voz cada vez más calcada. Tengo que hacer la voz Jesús Gustavo. Yo estaba pensando ¿no? Otra vez en el tema este que lo que decía Leye de que me jugué a esto y si me echan de acá me quedo desempleado. Creo que ahí sí me pondría Twitter ¿eh? Si pierdo el laburo en la radio capaz que termino... Claro. Claro ahí te tenés que aferrar a una red social. Claro. Claro. Entonces yo creo que ahí... Muchos periodistas desocupados que agarran por Twitter ¿no? ¿Sabes? Me pondría ahí... Ahí me... Ahí yo creo que termino... Termino en el Twitter expresando... Comentando cosas. Expresando mi forma de ver la vida. Y por lo menos es una manera de que de vez en cuando salta algo y dice... ¡Ah! Mirá Mariano López. Mirá lo que opinó este. En Twitter lo opinó. Claro. O por lo menos mirá así que vivo Mariano. Capaz que estamos pensando en hacer un proyecto. Entonces opinaría en Twitter para demostrar que estoy vivo y que todavía pienso algunas cosas. Y después ya terminaría arrastrado pidiendo laburo en Twitter también. Claro. Ay muchas fiestas de noche ¿no? ¿Eh? Muchas fiestas de noche ahí tipo camaradería. ¿Cómo fiestas? Y ahí haces lobby. Por ejemplo hoy se inaugura a las 7 la agencia de Santander en la rural del Prado. Y vas. Te llevas un grabador. O el celular mismo. ¿Un grabador? ¿Para qué? Para parecer que tenés el objeción. Qué triste. Qué triste. Qué triste hablar con la vida con un grabador. Gracias a todos por hacer un grabador. Y ahí haceswatch. La misa de lunes la dan estos dos gallos íconos del periodismo deportivo, qué desmenuzan la fecha. Y analizan el fútbol con la pasión de un cebacedo. ¡Tex sport gol! El profe Gey Eravidi, bienvenido amado. con el nominal y decorativo aporte de sus dos pasantes estrella, Corbatita Junior. Ente por gol, el gol es anulado por Orzai. ¡Es muy, espérame! ¡Es muy celestes y de parra altimísimas de la tarde! Este es otro programa, el número 5.424 de la era cuarta de Depor Gol. Y estamos un poco agitados porque venimos de la máquina de café. Vio, bienvenidas, que aquí tienen una máquina de café que tiene 10 pesos. Y a diferencia de la racola, que es la que meteremos allá en Casa Irma y no anda, te le ponen la plata y no toca la musica. ¿Está rota? Está rota. Pero claro, no pusimos cartel de que estaba rota porque la gente no ponía plata. Y aquí, sin embargo, lo que es una empresa en serio, le da el café. Y rico. Y rico. Incluso le pedí sin azúcar porque yo tengo problemas de diferentes colesterol y diabetes y demás. Y igual le da una cucharita. ¿Qué son ahora las cucharitas? ¿Ve cómo son? Se doblan. Es una cosa de la... ¿Sabe que nunca más tomé un café más rico que en aquel barnizaje que usted hizo en el 76 en el centro militar? ¿Se acuerda? ¡Qué maravilla! ¿Y su barnizaje ahí? ¡Qué maravilla! Claro, y eso era café este... ¿Qué años pasaron? Directamente traído de Brasil. Era la época que no había Mercosur. Había Plan Cóndor. Y así como le volaban, le tiraban a un comunista por el río, también le traían de Brasil el mejor café al general. ¿Cuál era el que? No, iba a decir Fernández, pero no sé si era... O era el cabo... Pero va a estar. Que traía siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo le va? Bien. Muy bien. Feliz. Ante lo que es... Porque para el periodista deportivo... Perdón. Vamos a arrancar con una denuncia. Dígana. Tabárez tiene que irse de la selección. Ah, bueno, sí. Ya. Pero escúcheme, bienvenido. Hace años que venimos siendo. Hoy de tarde debe terminar la práctica de agarrar sus cosas. ¿Tiene que irse? ¿Motivos concretos? Pero ahora... Esto ya. Pero la casita del parque es una casa de salud en la selección uruguaya. La meta. ¿Eh? Llaman a adolescentes que no tienen ni huella o público... A defender la selección. A defender la selección. Escúcheme. Yo creo que está perdido completamente, Tabárez. Lo dice por... Y ahora de maestro de escuela. Que ya nos tenía fritos con eso. Que no cambiaba a nadie porque los chicos... Si había uno que era retrasado mental, igual lo pasaba igual y le dejaba su lugar porque valoraba el esfuerzo. ¿Eh? Esa cosa de vareliana que tiene que está destruyendo la selección. Bueno, además de eso, ahora maestro preescolar. Escúcheme, pero no hay nada que... ¡Pero sin verbes! Usted critica al maestro Tabárez cuando no abre el grupo y sigue poniéndolos de siempre. Ahora que está llamando a gente nueva, ¿también lo critica? ¡No! ¡Claro! Porque... No hay pene que le venga bien a usted. ¡Ah! No hay pene que le venga a casa a irme. Acá no hay pene. ¿Qué quiere que abra el grupo o que lo cierre? No entiendo. Que lo abra a gente experiente. Que lleve a un chino recoba. Aunque juegue a cinco minutos. No, por favor. Un salalleta. Que lleve a un salalleta. ¿Cómo? Lo dejan tirado. La selección. La selección se acabó. No, de estos micrófonos. No, no. Escúcheme. Pero un hombre... La selección se acabó hace tiempo para esos jugadores que tienen 35 largos. Escúcheme. Esto no es el aviso de Suez. Estamos muy de acuerdo con Suez. Aunque no pone plata en el programa. Igual le vamos a pasar el aviso. Esto no es para niños. Es para hombres. Para hombres. Y perdóneme. Pero no es solo con Suez la cosa. Hombres que sepan drogarse. No. Que sepan decirle tomar alcohol al pibe. Y que lo induzcan a lo que tienen que ser. No diga disparate. Hombres. No niños. Yo me alegro que... Perdóneme. Yo me alegro que José María Jiménez... Mañana... ¿Quién es? A ver. Perdóname. José María Jiménez. Que es un cantante lírico. Fue figura de la selección. ¿Quién es José María? Fue figura de la selección subaite. ¡De Baby Fútbol! No me hables de Baby Fútbol. Dejá a los chiquilines. Que se diviertan. Que corran atrás de la pelota. Los mismos jugaron con Francia. Juega en Europa. Pero juega en Europa ya Jiménez. No, no juega. ¿Qué va a jugar? No sé. Ven a yo estar en el banco. No, no. Escúcheme lo que decía... ¿Ves lo que me anoté? Por un segundo más. Va a ser difícil para José María Jiménez. Porque debuta en la selección mayor. En un partido. A estadio lleno. Marcando a Radamel Falcao. Y jugándose la vida por las eliminatorias. Es como que no lleves a un pibe. Que el otro día, por ejemplo. Le hicimos una preciosa iniciación a un chico de 12 años en casa. Que por primera vez debutó. Ni lo diga al aire eso. 12 años es aberrante. Es un niño. No es aberrante. 12 años es un niño. No llevó un tío que era el amigo de la casa. Que pagó. Pagó el tío. Pero a los 12 años yo no me desarrollé. No tocó la plata el chiquirín. No tocó la plata. El tío fue y pagó. La mayoría todavía no se desarrolló a los 12 años. Este seguro que lo que le hicieron si no se estaba desarrollado. Salió desarrollado. Salió desarrollado. Y yo te digo una cosa. Es como llevarlo. Como si tú dijeras. Y ahí sí me parece mal. Como tú dices. Es la palabra aberrante. Si lo llevaras por ejemplo. Con la chicholín. Con alguna desquiciada de esas. Pero no. Con una chiquirina que tiene 17 años. Prácticamente podría ser compañera de juez. Por favor. Si eres una menor de edad trabajando. No repita esa cosa. En un mes cumple 18. No, no. ¿Cómo va a ir? Es bueno de eso. ¿Cómo va a ir? Me la trajo gracias. No, pero vosotros. No, no. Escúcheme. ¿Cuánto firma? Ya va como 120. Ah, pero no voy a dar eso. No, incluso hubo que borrar algunos. Que había firmado dos veces. Pero mire. Fíjese. Lo voy a leer del diario Ovación de hoy. Porque acá hacemos periodismo deportivo como hay que hacer. Leyendo los diarios. Que es la única forma. Dice. ¿De qué se refirió? Vamos a defender al Peixito de la mejor manera. Bueno, lamentablemente. Me habló Scott y dice. Luego se refirió a los juveniles. Dijo Scott y que están realizando sus primeras armas en la mayor. ¿Sabe lo que dijo Scotti? Tenemos que agasajarlos. Darles tranquilidad y confianza. Hacer que se sientan respaldadas por nosotros. Pero ellos se lo han ganado por sus condiciones. Parece un aviso de acompañante. Si fuera pulso. De Victoria Rodríguez. Por algo el maestro los ha convocado. Dice. Bueno, esto. Lo que estamos proponiendo desde acá. Desde estos micrófonos humildemente. Es que un hombre desocupado. Y que es Horacio de los Santos. Gran amigo. Tendrían que nombrarlo a él. Para que vaya con la excepción. Y él sea el que los agasaje a estos chiquilines. Que les cante. Que les gusta cantar. Que se lo sienten. No, no. Por favor. Tá. Cállese. Es vergonzoso esto. Lo que le digo es lo siguiente. Para ser los hombres. Las citaciones de último momento de Gastón Silva y Emiliano Velázquez. Yo creo que son en el fondo para llenar el banco de suplentes. Y para que tengan su primera experiencia en la selección. Por lo menos a la orden. En el papel del... La pregunta es la... ¿Cuáles son los dos back? A mí no me hablé de fútbol ahora del Barcelona y toda esa mierda. ¿Cuáles son los dos back? Está claro que capaz que en el exterior había algún otro defensa que esté por encima de Gastón Silva o de Velázquez. Pero no daba el tiempo para que se vinieran de Europa. Le pongo un ejemplo. Alexis Rolín que juega en el Catania de Italia. Seguro que si estuviera acá en Montevideo. Tabárez lo cita antes que a Gastón Silva. Pero se tenía que venir el sábado a viajar de Italia. Llegaba el domingo a Montevideo. Muy sobre el pucho. Muy sobre el pucho. Bueno, yo entiendo. Capaz que no le daba el tiempo para viajar el sábado. Tenía que viajar el domingo. Pero cómo... A mí... Yo le pregunto una sola cosa. A mí no me importa que jueguen adelante y jueguen. ¿Cuáles son los cuatro defensa de Uruguay? Y concretamente los dos backs. No. Godín y Lugano los titulares. Sí, claro. Pero no pueden jugar. No. El tema es que Cáceres podía haber pasado de la saga y jugaba fuchile de lateral izquierdo. Pero Cáceres está lesionado. Está lesionado. Ah, bueno. ¿Y entonces? Entonces, al faltar tres, Mauricio Victorino ya no está en la selección. Ahora... ¿No se puede suspender el partido? Y bueno, están Scotti y Jiménez que ha sido citado últimamente. ¿Entienden? Scotti. Scotti que va a ser titular. A punto de cumplir 38 años va a ser titular en la selección. Y Scotti. Y Jiménez que debe tener 19, ¿no? Pero claro, es un hijo de Scotti que juega. Es el más viejo con el más joven. Que juegan juntos en la saga mañana. Va a ser terrible. Pobre Jiménez lo que va a tener que correr a ese muchacho. Es un lindo bautismo para Jiménez, ¿no? En el estadio centenario casi lleno, marcando a Radamel Falcao, que es uno de los mejores atacantes del mundo. Que marca Falcao. Lindo partido. ¿Veis que Falcao tiene pinta de puto, eh? Sí. Imagínese. Falcao es una muñequita, ¿cómo no? Qué cosa más linda que poder apretarle los testículos. Por eso yo no quiero un chiquito. A mí me gustaría ir, mire, un Darío Rodríguez. Que capaz que se le escapa tres veces. Porque Darío Rodríguez está en su caso. No, perdón. Ya lo favorito. Perdón, me acordé a otro defensa que también... Pero una vez que lo agarre, lo parte al medio y se acabó la carrera de este mierda de Falcao. ¡Se acabó! Y vas a poner a dos chiquilines. ¡Por favor! ¡Los trago más! ¡Para siempre! Vaya, ¿sabes qué? Si tienen talento estos gurises, los cagó para toda la vida. Porque se comen cinco boñetos con Colombia. Comencio a Argentina y se acabó el partido. Me acordé a otro defensa de la selección que se rompió el ligamento cruzado y no puede estar. Sebastián Coates. Él es otro. Que hubiera estado para jugar y tampoco está. Ya ves que tendríamos que hacer. Con muchas bajas al mismo tiempo. Muchas bajas. A pesar de vos tomarnos un Omnibus Uncopsa, hoy de tarde bajamos en el complejo de Wey Celeste ahí y vamos a regalarle a la selección uruguaya un bigote comprado en alguna peruquería para que Jiménez le lozca. ¡Ah! Está muy bien. Esa no está mal. La tesis de nuestro querido amigo Darwin de Boca. Que tiene toda la razón. ¿Sabes qué? La del bigote para Jiménez me gusta. ¿Sabes Falcao cómo se abre? ¡Claro! Se abre, digo, contra la raya. No es que se le abra el finta. No, se le abre el upi. Ver un muchacho con cara, cortado el pelo ese tipo mexicano que parece enfermo. Exacto. Y después ponerle un bigotito. Va a decir, este botija es una gana, juega por primera y última vez. Exactamente. Me va a romper el organismo en dos. Buen jugador Jiménez. ¿Usted cree? Dígame bienvenido. Yo no creo que... Este tema es interesante. ¿Había un partido en el mundial subente? ¿Usted cree? No, yo a juvenil no miro. No, yo me disusto. ¿Usted cree, bienvenido, que hay un límite para la fealdad atemorizante y monstruosa de un defensa? Sí. ¿Usted cree? Mire lo que le pregunto, ¿eh? ¿Usted cree que cuanto más horrible es, mejor? ¿O hay un límite en el cual pueda empezar a hacer contraproducción? Y le tiro un ejemplo sobre la mesa. Yo no sé la directiva de Lembo si en definitiva no lo jubiló anticipadamente cuando ya a su cara, que era una cosa de novela, le agregó el pelo largo. A dejarse el pelo largo. Agregó un elemento más. Yo no sé si alguien en la vida entera le dijo, esto es demasiado, estamos echando a la gente en la cancha. ¿Usted cómo lo ve? No, para mí hay un límite, pero muy rara vez se pueda pasar. Ahora que usted lo dice debajo... La cara de Pinto Sandaña fue algo que solo esa cara equivale a la obra de entera de Picasso. Van Breukel, el golero del PSV-2B, hasta hoy tiene pesadillas. Día por medio sueña con Pinto Sandaña. Bueno, ustedes saben que Audulio Trasanti un día en un torneo de verano Peñarol contra Juventus, marcando a Michel Platini, se sacó la dentadura y le mostró la boca sin los dientes a Michel Platini, que tuvo que salir de la cancha a los 10 minutos. Porque quedó consternado. Lo dijo, dejo el fútbol y... Ese era el fútbol uruguayo antes. Ese es el fútbol. Claro. Y además un francés, totalmente. Bueno, podemos desmenuzar la realidad. Yo lo vi impresionante a lo que es Uruguay. Me gustó mucho, realmente. ¿Uruguay? Sí, me gustó. Me gustó que Uruguay pegó. No está bien de fondo el profesional. No, me parece que este mundo está desesperado por tratar de... Para usted la mejor figura, ¿quién fue Gargano, supongo? Con el codazo a Pablo Guerrero. Excelente. Excelente. Me gustó el lugar también, que dio otro caso. Pero bien Godín también, ¿eh? Muy bien Godín, ¿eh? Qué jugador. Y el chiquito Pulguera, que nosotros no es de nuestros goleros favoritos, pero por lo menos es una taja pelota, ¿no? Igual ayer te diría que haber atajado Castillo, ¿eh? Ah, yo creo que sí. Más como venía Castillo. Vio que Tabárez no hizo como... Qué maldad tienen ustedes. Como del Bosque, que de lástima lo pone... ¿Vio? Tabárez no tiene tan buen corazón, porque del Bosque, el España, que le acaban de ganar un partido importante, creo que a Finlandia. Sí, España está a un paso del Mundial, ya de nuevo. Ya está primero. Clasifica caminando, sí, es España. Pero vio que lo pone, el golero suplente del Real Madrid. No, bueno, no, pero Castillo es el arquero titular de España y fue el arquero titular campeón del mundo. Sí, no... Castillo fue suplente de la selección, en el Mundial y en la Copa. Sí, pero entonces el ruso Pérez, ¿por qué no juega? ¿Por el día de fútbol? No, ahora el ruso Pérez perdió el puesto por falta de fútbol. Cómo sufría el ruso desde el banco, me encantó esa actitud del ruso también. Sí, sí, sí. Parado, dando indicaciones, alentando a su compañero. Sí. ¿Usted profesor qué siente cuando escucha a Celsa decir... Ah, qué lindo es ser uruguayo. Yo sabía que le estaba comentando a mi... Yo creo que es lindo ser uruguayo, ahora que me lo repitan 10 veces en una transmisión es demasiado... Yo estaba ambos ganando y yo sabía lo que estaba pensando. Qué lindo ser uruguayo, aunque no lo dijera con esas palabras, pero me sentía bien. Cuando Celsa... Y no voy a decir así... Celsa es un hijo de puta. Ya está, ya lo dije. Cuando Celsa... Insultar a una persona así. No tiene... La palabra esa le queda chica. No hay parangón para Celsa. Un hombre que siempre ve las jugadas y las ve equivocadas. ¿No vio usted? Es un tipo que no entiende nada de fútbol. Se debería haber quedado tocando el piano toda su vida. Un hombre sin sangre, un vampiro. Cuando Celsa agarra y dice... Qué lindo es ser uruguayo. Yo empiezo a sentir qué horrible que es ser uruguayo. Y sabe que me da una vergüenza ser uruguayo cuando lo escucho a ese hombre decir... Me genera el efecto contrario. No sé si a usted le pasa algo parecido. Corbatito, usted que es un hombre... No, no, a mí me pareció una exageración que lo repitiera tantas veces. ¿Y no te pasa que empieza como a ser al revés? Te empieza a dar un poco de vergüenza, sí. Si lo decís tres veces más ya me da vergüenza ser uruguayo. Sí, ojo que jugábamos contra Perú, ¿no? Que Perú... Uno ve a los peruanos y hay que... Uno que piensa... Ojo, quiero aclarar una cosa para que no se malentienda. Como periodista tengo el mayor de los respetos por Celsa. Además es un hombre de derecha como yo. Tiene con el mayor respeto. Ahora, el problema es como ser humano. Ahí es donde tengo el problema. Perdóneme, mi peru. ¿Qué me iba a decir? No, le iba a decir que yo mirando el partido y escuchando a Celsa, mi respuesta fue Alvera Perú del otro lado. Sí. Yo mi respuesta fue Gracias Rivera por ser uruguayo. Por el exterminio indígena que yo... Exacto. Si no seríamos parecidos. Seríamos parecidos. No es raro. Están diciendo un disparate atrás del otro ustedes. Bueno, Dios. Escóchenme una cosa. Mire lo que voy a decir. Tabárez, declaraciones de Tabárez. No, no, no te has envejecido, Tabárez. Sí. Pegó el bajón, eh. No, escúcheme. Los años pasan. Evidentemente los años pasan para todos y los cargos de mucha presión y mucha responsabilidad envejecen más. Y tampoco se le puede andar dando el pin de la tarjeta. Tampoco le puede andar dando el pin de la tarjeta. Porque... Eso... Le genera... Le destruye el ánimo a cualquier persona. Le iba a decir. Mire lo que dice Tabárez. Daba lo que fuera por el repechaje. Tabárez admitió que... Tengo un acceso a todos y yo puedo ir. Tabárez admitió que cuando pone la cabeza en la almohada se permite llenar con el cuarto puesto. Mire lo que dice. Sería ponernos techos muy altos encima. El cuarto puesto. Escúcheme, bienvenido. Dice Tabárez. El cuarto puesto sería ponernos techos muy altos encima y no le vemos mucho sentido. Bueno. Esto es lo que asegura que Uruguay va a estar en la cancha. Porque si hay algo que nos define como uruguayos es la mediocridad. Y está asegurada por Tabárez con esta expresión. Me quedo tranquilo, ¿eh? Me quedo tranquilo que la identidad está. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ver el equipo para mañana. Del equipo. A ver. Todo el mundo que les sabe. Que aparentemente jugaría. ¿Cuál es? Recién lo estaba observando Pablo Fabregat en una red social, creo, ¿no? Así es. En el Twitter. Me ayuda usted. Usted creo que lo tiene anotado por ahí. Bienvenido a eso. Muglera en el arco. Muglera, me acuerdo. El Mono Pereira, Scotti, Jiménez y Fuchiles. Sí, en ese orden. En el medio. En el medio el Tata González, Areva Los Ríos, el Cebolla y este muchacho Lodeira. Sí. En arriba Suárez y Cavani. Bien. Ese es el equipo. Varios cambios. Algunos obligados y otros tácticos. Porque Gargano sale por cuestiones técnicas. Sí, sí, sí. Por una decisión del entrenador de cambiar la figura táctica del equipo, ¿no? Supongo. O darle de repente otra función al volante que esté por ahí. O más piernas frescas. Váyanos a ver. Bueno, vio que Uruguay juega con Colombia. Profesor, y hace unos pocos días se celebró el aniversario de nuestro vecino país, Argentina, cuando recibió a Colombia. El 5 de septiembre ocurrió eso, ¿verdad? 5 de septiembre. ¿Cuántos se cumplieron? 20 años. 20. Se celebraron de la goleada 5 a 0 de Colombia, Argentina, en el Monumental de Núñez. Y hay unas historias impresionantes. Uh, no, no. Se nos ha... Ah. Escúcheme. Se me ha... Está, está, está. Discúlpeme que le esté cortando. Bienvenido. Pero nos informan que se acaba de... Se acaba de bajar el entrevistado. Teníamos la nota del año. ¿Qué pasó? Federico, a ver, por favor. Ahora tenés que poner la cara a vos, Fede. ¿Qué pasó? Porque a la panadería siempre podés llamar, nunca te he ocupado. Pero me parás. Decime, por favor. No, pero hablé con él, no te he ocupado. Le pidió disculpas, que prefería no hablar, porque tiene un cargo importante, la selección colombiana está acá y no quería decir algo que no debiera. ¿Qué cargo tiene él? Ah, bueno. La pregunta faltó con aviso. Y decime, escuché una cosa, querido. El cargo importante. ¿Y no le preguntaste si él le había dicho esta frase o no? No. Escúcheme, profesor. La última vez que un productor tuvo en la palma de su mano una entrevista. Y esa nota se le escabulló, como si fuese una gota de agua. ¿Usted qué hizo? Y yo, en una oportunidad, que recuerdo teníamos una nota con Pelé y se cayó la nota. Aparte sobre el pucho, así como ahora. Tenía un alicate a mano y le corté el dedo mendique a Chiquito Labruna, seguro. ¿Al productor? Sí. Le tuvieron que hacer un injerto, corrieron para la bruna. ¿Pero qué culpa tiene el productor si el entrevistado a último momento no quiere dar la nota? Porque el productor es como... Lo tiene que convencer, lo tiene que convencer. Es como el mueble con el que uno patea porque está... El productor tiene que tener armas de persuasión, dice usted. Claro, claro. Por lo menos sacarle alguna declaración. Bueno, en fin. Pero, ¿sabe una cosa? No vamos a dejar la gente en vilo. Y bueno, claro. Lo que fue publicado por El Observador, por Diarios Argentinos, lo vamos a comentar. Bienvenido, cométero. Termino de comentarlo porque, solo, aunque no tengamos la declaración de Filipe, que era lo que queríamos para nuestra audiencia, la noticia vale la pena rendear. Sí, hay un periodista que escribió un libro llamado El 5 a 0, La increíble crónica del partido que cambió para siempre la historia del fútbol colombiano. Pedazo de nombre. Mauricio Silva se llama este hombre. Y ese libro cuenta que en el minuto 86, Simeone le dio un codazo malintencionado al tren Valencia en una pelota aérea y la falta era roja. El delantero queda en el piso, con sangre en la boca, porque el corte en el labio es inferior a lo hizo sangrar. Y los jugadores, en vez de pedir la expulsión, colombianos, le pidieron a Ernesto Filippi, el juez uruguayo de ese partido, que no lo echara. ¿Con qué argumento? Diciendo, no lo vaya a sacar del partido porque después dice que le ganamos porque tenían solo 10. Y Filippi, ¿qué respondió? ¿Qué respondió? No lo he hecho, pero háganles otro gol a esos hijos de puta. Qué mal. Hay que recordar que con un gol más, Argentina quedaba eliminado incluso de la posibilidad del repechaje. Que a la postre, ganando en Australia, fue lo que le permitió ir al Mundial. Aparte, vieron lo que pasó. Maradona no jugaba en la selección y retornó Maradona para el repechaje. Y creo que incluso uno de los goles en el repechaje fue jugada de Maradona, gol de Batistuta. Fue el regreso de Maradona a la selección argentina, posteriormente Mundial del 94, con Maradona descollando en los dos primeros partidos y dando positivo en el antidopajo. Exactamente. Bueno, no tenemos esta nota, pero yo quería desglosar... Le voy a dar el nombre de otro zaguero más que hubiese estado en la selección y que también está lesionado. Es una racha increíble entre lesiones y amarillas. El Hormiga Valdés, que es otro futbolista que fue citado a la selección y se fracturó inmediatamente después de haber sido citado. Claro, exactamente. Bueno, nos vamos rápidamente a una tanda. Luego tenemos con avisos de per gol un resumen de lo ocurrido en Uruguay y Perú con estadísticas que no han sido divulgadas. Y toda la previa de la final del US Open, ¿no? Yoko Vishnadal, que arranca en un rato nada más. Está bien, pero usted... Claro, esta Serena Williams. Salió campeona Serena, sí señor. Perfecto, muy bien. En Depor Gol, la fecha se analiza con la fuerza con la que cae una batería de auto lanzada desde afuera del estadio a la platea visitante. Profe, ¿sabe que el Facebook de por gol ha tenido polémica, eh? Ah, sí. Me contó Diego Wilkins. Cuénteme. Porque subió esta foto. Una foto que está al festejo de la selección después del partido con Perú. Y veo que ahí pasó una cosa rara entre el flaco Fernández y Lugano, ¿verdad? Sí, sí. Están como bailando, uno quisiera creer, una final de tango, una cosa así. Mundial de tango. ¿Qué escribió nuestro pasante? ¿Qué puso? Sabía que el flaco Fernández es deforme, no tiene pinta de nada, es lo más parecido a Shaggy, tiene el cuello más largo que vi de un humano, pero lo que no sabía es que es puto y que se quiere chuponear un gato. Eso fue. En el Facebook de Depor Gol. Sí, señor. Y pregunta si sigue siendo el único pasante recibido del punto. Sí, 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 pero ahora sí. Y después se queja, dice, este es el cuarto año que ya recibo el mismo curso, ¿hay posibilidades de que sea un poco distinto el año que viene? Ah, hay posibilidades, sí, pero no hay confirmación. Golianas del Mundo. A ver, tiene Golianas del Mundo. Liberatorias de Europa, Ucrania 9, San Marino 0. En la regional West Rich de Alemania, FB Huls, Bochum 10 a 0. Ahora que estamos en el Mundo. Pero Matrita, ¿tú sabes cuándo juegan Uzbekistán y Jordania? Ya jugaron el otro día y empataron en Jordania. Un euro. Exacto. Ahora viene la revancha en Uzbekistán. Mañana. Hay que verla, ¿eh? Porque es un futuro rival. Sí. Es improbable futuro rival. ¿Usted qué dice, bienvenido? ¿Quién le gusta más para enfrentarnos? Me gusta más Uzbekistán. Sí. Usted sabe que yo no lo vi, pero le juego más por Jordania porque digo, esta gente, la gente de los países así más de arena y eso juegan peor al fútbol. La revancha en Uzbekistán tiene como favorito al dueño de casa, dice usted. Bienvenido. ¿Te los vio jugar ya? Claro. ¿Y por qué dicen que juegan bien? Porque me contaron. Yo no vi ni los goles, nada. ¿Nada? No, no, no. Sé que empataron, solamente. Claro, porque son bravos esos partidos, ¿eh? De... De... Con Uzbekistán, esos cuadros así, tipo que vieron de la... Que sería ex Unión Soviética, es así, ¿no? Sí. Es Uzbekistán es de esa zona, ¿no? Y esos cuadros son medio desagarridos cuando al fútbol. Y sí, porque el comunista resentido. ¿Eh? Una vez que no tiene más YouTube Via, se convierte en arterios. Ah, está río. ¿Tiene las goleadas del mundo? Sí. Y mantiene la cosa colectiva del fútbol. La gente está como loca esperando esas goleadas. Sí. En la IFA Premiership de Irlanda del Norte, Portadaun 11, Balina Mayard 1. ¿Eh? En la Emperors Cup de Japón, Iwata 8. ¿Emperors Cup? Emperors, por emperadores, supongo. Iwata 8, Saurco Foucault 1. En Burkina falló y en Venezuela no hubo fecha por eliminar historias. El Racing descansó en todos. Sí. Venezuela perdió con Chile y Burkina Fallo le ganó 1 a 0 a Gabón. Y en el nuevo segmento ciclismo... Perdón, perdón. Tokio será sede de los Juegos Olímpicos en 2020. No van a decir nada. Exacto. No pasó en la QGT. En una elección efectuada en Buenos Aires. Sí, exactamente. Ganó Tokio. Eran Madrid, Estambul y Tokio. Madrid quedó afuera un rato antes de la decisión final. Y en el mano a mano entre turcos y japoneses ganaron los nipones. Y Tokio será otra vez sede de los Juegos Olímpicos. Los españoles lo confirmaron que ya hablas vos del mundo. Sí, la verdad. Y bueno, pero vio que el Olloranomama es cierto. Y vio que nos viene de España, de antes de Isépolo. Pero ya se pasaron con eso. No puede ser tan así. Porque era toda la presentación de España. Era... Ay, qué mal que estábamos. La crisis y todo. Y los nipones dijeron, bueno, nosotros tenemos los tamangos. 4.500 millones. Exacto. Acá hay aposo financiero. Y de postre también hicieron lagrimas. Porque dijeron, después de Fukushima, tantas lágrimas queremos sonrisas. Pero la tiraron de postre. El amargor final. No esa cosa de ir a llorar a la minonga de primera. O sea, el desastre nuclear de Fukushima era el único punto en contra que tenían los japoneses. Lo que sucedió en Fukushima. Pero esa desgracia no pudo empañar todo lo demás que ofrecía Tokio. Porque es lo que decían los organizadores. A la hora de concederle a la capital japonesa la sede, se dieron en cuenta que Tokio estaba muy bien en el tema infraestructura. Muy bien en tecnología. Y excelente en seguridad. No así Estambul, que tenía como punto débil la seguridad. Y bueno, Madrid, el tema de la crisis en España, y tampoco ofrecía tanta seguridad como la capital de Japón. Exactamente. Bueno, le comento. Perdón, perdón. Perdóneme. Más seguridad. Otro punto alto de Tokio era el transporte también. Excelente. La velocidad con la que se unen los distintos puntos de la ciudad. Y también de otras ciudades de Japón que van a hacerse de algún deporte. Yo les digo, está todavía bien con eso. Pero entonces que hagan todas las olimpiadas en Japón y que se ven acá. Porque si es el mejor país del mundo, no hay chance para nadie más. Claro, hay que competir con Tokio. Y bueno, por eso le dije. Está bravísimo. Le aflojera un poquito. En ciclismo le decía, profesor, la apertura de Montevideo se suspendió por la tormenta del sábado. Se iba a hacer en Melilla, no se pudo competir. Y en la vuelta de España, el uruguayo Fabricio Ferrari está fantástico. Ayer en la décima quinta salió 113 a 35 minutos de ganador. A 135 minutos de ganador. Yo llamé a la familia Ferrari y parece que no le dispararon, nada. Fue simplemente que quedó rozagado. Y está en el puesto 124 de 150 participantes. Así que está todavía con posibilidades de salir último. Ah, bueno, perfecto. En 20 minutos aproximadamente comienza la final del abierto de los Estados Unidos de tenis. Ah, muy bien. Rafael Nadal y Novak Djokovic se van a enfrentar en esta final del US Open. Y les cuento que el duelo Djokovic-Nadal a partir de hoy se transformará en la rivalidad más reiterada en la era Open. Se van a enfrentar por 37ª vez. Es el duelo número 37 entre Djokovic y Nadal. Gana Nadal 21 a 15. Está 6 triunfos arriba. Y este duelo hoy superará al de McEnroe-Lendel. Que se enfrentaron 36 veces. Y bueno, hoy entonces será el duelo más repetido en la era abierta de la Tepetur. Una final que promete mucho. Nadal viene de vencer al francés Richard Gaskett en 3 sets. Y Novak Djokovic superó en un partido infartante al suizo Stanislas Babrinka en 5 sets. Ayer la campeona de mujeres fue Serena Williams que superó a Victoria Zarenka, la Bielorrusa, en el tercer set. Le tiro unos números de Uruguay-Perú que no fueron muy... Este me acaba de decir que estaba esperando y le tira números. Pero vamos a tirar unos números de Uruguay-Perú que no fueron... No, 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 ya está detenido. Nadal va por el... ¡Ya está, Corbatita! Va por el Gran Estad número 13, Nadal. No le importa a nadie más que a Nadal, a vos y a tu papá eso. Dejate de corobar y a los 3 que te siguen a este tarado que te llaman. 17.30 arranca la transmisión de 10 pies. Bueno, escúcheme. ¿Sabe los resultados de la tabla de Uruguay-Perú? Uruguay en goles 2-1, ¿verdad? Sí. Pero fíjense estos datos que les voy a tirar. Huevos tirados, Uruguay 0, Perú 20. Virreinatos, Uruguay 0, Perú 1. Genocidios contra su propia población autóctona. Uruguay 1, Perú 0. Jugadores que llevan una biografía de Durio Varela en el baúl del auto. Uruguay 1, Perú 0. Tupac Amarus Presidentes, Perú 0, Uruguay 1. Recordemos que el de Perú, por allá, por... Creo que 1.700, no sé cuánto, lo hicieron pedazos frente a su familia. Ve bien. Y la familia también. ¿Qué dijo Tavares al final de si sale el partido? Menos mal que ganamos y no tenía que volver a Peñarol. No hay que declarar ya. ¿Qué dijo Marcariana al final de si sale el partido? Ahora que pasó el partido, puedo volver a hinchar por mi patria. Armenia, que no ni no. ¿Y qué dijo Bengoetche al final del partido? Perdimos. Perdimos, sí. Pero yo vuelvo a Peñarol solo como estatua hecha con canillas. Ya se defiende, no quiere volver a Peñarol. Muy bien. Vamos con una... Preséntanos a usted, bienvenido. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un contacto. Ay. Disculpe. Bájame la gola. Sí, le dio pa' allá, claro. Gritando los dos goles. Estuve con el tardito jugué. Me imagino que será de los monos. Miramar Misiones sumó su primera unidad en el campeonato. Empató 1 a 1 con Rettista. Es noticia, Miramar. Rettista y Miramar empataron 1 a 1 en un partido penoso. Con 400 enargúmenos presentes. Mientras que en el salón de 3.000 almas vieron un partidazo entre River y Cerro Largo. River empezó perdiendo con gol de Lima. Ganaba la visita. Sin embargo lo dio vuelta y de esa forma se encarama River como uno de los tres punteros del campeonato. Sino el mejor por saldo de goles. ¿Sabe quién hizo el tercer gol de River, profesor? ¿Quién hizo? Michael Santos. Michael Santos. ¿Y sabe quién es tan lindo para hoy? No me di. Michael Santos. Michael Santos. Hola, Michael. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, felicitaciones para tu tercer gol espectacular contra un cerro largo que había abierto el marco y ustedes lo dieron vuelta. Bueno, muchas gracias y sí, por suerte pude convertir para liquidar el partido que se estaba poniendo bravos. Lo cerraste. ¿Tú sos Michael en referencia a alguien en particular que tus papás, por ejemplo, vieron a alguien en el cine? Sí, me pusieron Michael por Michael Jordan. No me digas, por otro gran deportista, estaba asignado. Porque mi padre jugaba de basketball y tal, y le gustaba Michael Jordan y tal. Y el número uno del mundo de toda la historia. Qué fantástico, muy bien. Bueno, Michael. ¿Cómo está este momento de River, eh? ¿Cómo está? Almada es un fenómeno. Sí, sí. El guise, la verdad que es un buen técnico. ¿Qué lo parió? ¿Y los tiene realmente jugando? Porque una cosa que uno ve, que por ahí el cuadro es por momentos diezmado, cuando de pronto se hacen pases, se venden jugadores. Pero realmente mantienen el estilo de juego, River, ¿eh? Sí, creo que hace años estamos juntos con el cuerpo técnico y sabemos que proponemos una cosa que siempre la proponemos, ¿no? Exacto. Porque siempre también suben juveniles y se adaptan a lo que jugamos. Claro. ¿Con quién juega la fecha que viene? Que es una pregunta que siempre hacemos acá en esta entrevista. Con Liverpool. Con Liverpool. En Belvedere. Un partido duro. ¿Qué partido? No, creo que en el Sarochi. Ah, en Sarochi. Creo. Bien, 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 bien. Bueno, ¿y cómo te ves? Yo sé que siempre paso a paso y demás, pero ¿pueden salir campeones? Y creo que los objetivos son partido a partido. Claro. Dentro de poco les toca nacional, ¿verdad? En estas fechas. Sí, en la quinta fecha, creo, en el parque central. ¡Uy, qué lindo partido! Ahí se va a definir en cierta medida, me parece, el campeonato. Sí, igual faltan muchas fechas para decir, ¿no? Recién vamos por la tercera y ahora viene la cuarta. Claro. No tiene nada para preguntarle ya, ¿no? No, no, ¿por qué? Se le sacaron las preguntas. Para nada. No, ¿por qué? ¿Qué edad tenés, Michael, tú? Dale, pregunta. 20. 20, eso es un botija. Muy joven, sí. Y jugás con varios chiquititos ahí porque Techer es un fenómeno y está, bueno, ese enorme futbolista que está borda, que lo tiran pelotazos de todos lados, ¿sí? Él baja y pivotea fantásticamente, bien. Sí, con Cristian, con el bicho, como le decimos, estamos jugando de juveniles y nos entendemos bien y es un excelente jugador y nos aporta mucho en la ofensiva. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, y Michael, ¿alguna visualización de futuro pase al exterior, se habla algo o todavía es muy temprano para pensar en esto? ¿Has tenido un contacto? Creo que estoy haciendo la primera sama en primera y primero quiero adaptarme a un lugar. Sí, pero viste que, perdóname, pero poco falta para que, qué sé yo, gente como quien te dice Paco Casal o un Fonseca o un Pueblo Montero vaya a la maternidad del Casmo a llevarse los niños abajo de brazos, ¿no? Porque prácticamente sale en una edad que es increíble, realmente. Así que en cualquier momento, si tenés un buen torneo te puede tocar, ¿por qué no? Sí, sí, esa es la expectativa, ¿no? Claro. Hacer un buen campeonato y después se verá lo que pasa. Y bueno, y después cuando ya estés por tirar la chancleta, que no puedas ni con las patas, volvés al Uruguay a hacer a este cementerio Elefantes a hacer tus últimas armas. Así está el fútbol uruguayo. Te pregunto una cosa, Michael, ¿qué es un vendaje que tenés en el brazo? No sé si fue en el partido. Es una lastimadura que tuve en el partido de Colombia, que me caí. Ah, te lastimás. Y ahora me pongo un protector ahí para que no me sangre. Claro. Porque como yo lo vi en el brazo, pensé que capaz que era producto de algún pinchazo de droga, de algún estimulante. No, no. ¿No? No, porque en Colombia en vez de poner cal, las niñas la ponen de cocaína y crema mucho más que la cal viva, la cocaína. Claro, claro. Te cae ahí, ya directamente sale como loco. Bueno, muy bien, Michael. No sé si me ha venido a ti a algún comentario. Te voy a preguntarte solamente para cerrar si tú estudiaste, terminaste el liceo. Hice hasta tercero el liceo. Ah, bien, 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 bien. Nos gusta eso porque con bienvenidos, sabés que creemos que los libros le hacen mal al fútbol, ¿viste? Está bien, está bien. Bueno, querido Michael, te mandamos un abrazo. Mucha suerte, que sigas por esta senda del buen juego y ahí con River, que seguramente se les va a dar todas las expectativas que ustedes tienen. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por ser más. Gracias, muy bien. Qué bien. Un fenómeno, Michael, ¿eh? Veinte años, bien, ¿eh? Lo vi bien. Ya voy a tener una noticia en el último momento. Acá bienvenido que nuestra productora estrella nos traja. Dice Blatter. Mire lo que dice Joseph Blatter, ¿eh? Este hombre cuando habla hay que escucharlo, porque habla poco, pero cada vez que habla es... La última vez fue que les había hecho hacer una bañera de oro, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Una cosa increíble. Blatter. Fue un error dar el Mundial de 2022 a Qatar. Nos equivocamos al creer que podíamos jugar en verano. ¿Qué me dices? Fue un error por las altas temperaturas, ¿eh? Es insólito esto. El presidente de la firma Joseph Blatter ha reconocido que dar el Ejece del Mundial de 2022 o sea, Qatar ha sido un error que dicen que incluso los jeques untaron lindo de petróleo varios, ¿no? Que se fueron contentísimos. Cometimos un error en elegir a Qatar por delante de las otras candidaturas como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur o Australia. Señor, en entrevista de la página web, ¿eh? Este... El principal problema radica en las altas temperaturas. Ahora, ¿no se acuerda usted de México que Maradona decía que no se podía jugar? ¿No se la pueden quitar la sede a Qatar? ¿No estamos a tiempo? ¿Sabes qué está pensando si no cambian el calendario? Faltan nueve años para ese Mundial. En vez de jugar en junio o julio, no lo juegan en envío. En enero o feo. Miren lo que le digo. Miren usted. Y dice, nos equivocamos a que le pedimos a jugar en verano porque en esa estación no se puede jugar allí. Es más fácil quitársela. Sin embargo, el cambio de fechas no afectaría el calendario europeo. Pero yo y lleno, ¿cómo se está? Es más fácil quitarle la sede. Faltan nueve años para ese Mundial. Pero yo y lleno, ¿cómo se está? Hay tiempo para quitársela de la sede. Imagínese si Uruguay, si tengo una... Imagínese si Uruguay nos da en el Mundial y después dicen, no, nos equivocamos. Entonces unos piojos muertos de dame, tres millones de ramos. Se lo quitamos. Y se lo quitan. Imagínese. Es peor que darse, ¿no? ¿Tenemos publicidad? Tenemos una publicidad que nos acompaña desde hoy. A ver, un solo apisado. Si agranda el fichero, te dejo muy bien. Es un cliente habitual, ¿eh? Me vestí con el que arranca. No, porque el mango Castro... A ver. Turbanardecida.com.p Ahora abrimos sitio web en Perú. Miren, bienvenido. La gente de Turbanardecida abrió en Perú.p Huevos, piedras y mucho más. Estimado peruano, miren, un aviso para los peruanos que viven en Buenos Aires. Estimado peruano que viven en Buenos Aires. Entra a nuestra página y puedes comprar información sobre el juez argentino Lusto. Por 30 dólares, ¿dónde vive? Por 50 dólares más, puedes tener los horarios en que puedes encontrarlo solo en su casa. Más habitualmente. Y por apenas 100 dólares. Miren qué regalo. 100 dólares. Usted pone la tarjeta, bienvenido. 100 dólares. Y turbanardecida.com.p le dice los horarios y la dirección del colegio donde van los chicos de Lusto. Los niños. Muy bien. Me dicen todos los datos. Es aberrante. Turbanardecida.com.p. El sitio que Sendero Luminoso ama y aborrece o llanta humana. ¿Qué me dicen? Muy bien. La gente de Turbanardecida siempre con novedades. Ahora venden con... Hicieron un... Además un arreglo con una vícola. Me decían que... Unos huevos que parecen de avestruz realmente para tirar las bañaderas precios. Bueno, profesor. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Perfecto. Contra Colombia. Recuerden. Jugadores uruguayos. Es una sociedad destrozada. Fragmentada. Si bien es la tercera economía en Latinoamérica y ha desplazado a Argentina en los últimos meses, es el 1% son ricos y la demás gente está muerta de hambre echa mierda. Indios, mestizos, negros, blancos, todos separados. El llano y la montaña. Cinco regiones. Y después el que es de Antioquía dice que son putos los de Barranquilla y así se se llama. Es decir, una sociedad fragmentada. Hay que averiguar. No lo voy a hacer yo. Para eso está un comunicador como Matías Faral, gente de la Asociación Uruguaya, que averigüe el origen de cada uno. Si uno es de la montaña, si otro es llano, si uno es gay, si otro no. No me importa. O sea, información para estos muchachos jóvenes que van a entrar atrás y destrozarlos anímicamente con la separación que tienen, que no son un país, son una mierda hecha mierda. Y les vamos a ganar. Muy bien, señores. Adelante. Esto ha sido D por gol. ¿El programa? Los comentarios no se merecen. Se hacen. A Time Strike son las 5 y 37 de la tarde y nos vamos al Prado porque Florencia Infante, como buena movilera de segunda pelota, se fue a la Expo 2013. Yo quisiera saber si Flo alguna vez anduvo por ahí, sacando la típica visita de la escuela o la que te llevan tus padres cuando sos niño. Si has frecuentado la Expo Prado, si es de esa onda, si es la chica que de repente gusta de un agroboy, por ejemplo. ¿Sos de ese tipo de mujer, Florencia? Bueno, nunca tuve entre mis brazos a ninguna agroboy, pero como yo era de un barrio que era relativamente cercano acá, porque yo soy de Sallago, era muy común venir acá en la época licial y demás, alguna tarde. Aparte con la boletera se entraba gratis. Claro. Entonces, como estudiante, creo que había un día que era los martes, y la memoria no me falla, que con la boletera uno ingresaba gratis. Pero me estaba acordando que la última vez que estuve acá fue mi primer móvil para segunda pelota, porque la primera vez que yo estuve acá vine al remate de Pluna. En el remate de los aviones de Pluna, exacto. Exactamente, o sea que es la segunda vez como movilera de segunda pelota. Claro, ahora otro ambiente, ¿no? Exactamente. Esto está divino, chiquilina. Yo, bueno, ingresé acá correctamente, esta vez legalmente, de la mano de la invitación, de la legalidad, por la puerta principal. Y bueno, y es bastante para las personas, yo soy muy dichosa en el arte de la desorientación, ¿no? Esto, la rural además la es poprado, si uno no tiene mucho sentido de la orientación, es muy fácil entreverarse, porque hay mucha gente, es una hora además que los chiquilines han salido de los colegios, y se ven muchos niños circulando por acá con sus padres, y además de uno cruzarse con muchos bichos, no me refiero a humanos extravagantes, me refiero a bichos literalmente, ¿no? Claro, y hay que tener muy junada la calle principal y ver para dónde salen sus arterias, porque uno se pierde, si no. Y en la calle principal yo empecé ahí, viste, a caminar, a rebolear los ojos, y en un momento me encuentro frente a un local donde una persona me dice, yo te quiero saludar porque yo soy el único amigo de Mariano López. Ay, ya sé de quién me estás hablando. A mi derecha está Lópezito López, que te está escuchando en este momento. Bien, Juan Carlos, ¿qué haces Lópezito? Sí, se le extraña, ¿eh? Sí, bueno. Porque cuando yo llegué a la calle mañana, y entraba por Buschental, usted en general estaba paradito ahí, frente a una cámara. Claro, trabajando para tener muy... Y le dije allí por España. Sí, señor. Claro que sí. Por España, por el galpón de Lolando, y se le veía. O sea, que me quedé pensando en lo que te decía en la movilera, que fue una situación tan diferente cuando vino a hacerlo de pluna. Y yo no sé si fue muy diferente, porque al fin y al cabo, esto también tiene algo de carmes, de circense, de... Y hay remates a cada rato también, sí. Entonces digo, mirá que yo creo que hay puntos de unión, ¿eh? Claro. Juan Carlos, ¿sabés qué? Por más que no esté trabajando para el noticiero, me voy a pegar una vuelta y voy a ir a tomar alguna copita con vos. Encantado la vida, porque además yo conozco, después de 39 años de estar acá todos los años, alguna cosita. Y realmente hay rinconcitos que se pasa a barro, lindos bolichitos. Más allá del Prado Joven, que eso es más para ti que para mí, ¿no? Sí, sí. Pero no, es para todos igual el trago. No, pero viste que en la parte de Prado Joven, que es más de las 11, o sea, la noche para adelante, como para hablar con ese sonido es complicadito. Claro, claro. Entonces, digo, para una fros, una charla, y contarnos cosas más tranquilos en la tardecita, pero más acá en el Prado. Yo me imagino... Sí, perdón. No, 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 que yo, estando con este señor que se ha recorrido el país de punta a punta, me encantaría que nos cuente, no sé si hay alguna anécdota, pero me supongo que debes tener mil historias interesantes, porque yo cuando venía acá yo decía, qué rabia ser tan de ciudad, ¿no? Porque uno se pierde mucha cosa que está pasando acá que debe ser importantísima. Entonces, ya que estoy acá con Juan Carlos, no sé, Juan Carlos, vos tenés alguna historia... Me dijiste que tengo que comer conejo relleno. Sí. Es una de las cosas que hay este año en el Prado que... No, no, yo no sé si hay en muchos lados conejo relleno. El conejo debe ser de las cosas más ricas que hay. Claro, el anivelito tiene pinta de mascota. Entonces, comerse la mascota del nené no es lo más este. Pues es así. Yo creo que la gente no come conejo porque lo tenés asociado a la mascota. Exacto, te impresiona comerte el conejo, sí. Claro, porque si vos comes un arrollado de carne, ¿qué carne sabés qué es? Puede ser caballo, ballena... Te pueden encajar un rope también, ¿eh? Claro, mirá, el otro día me dijeron, pero en serio, de una familia que se sigue alimentando con zorrillos. Ah, mirá vos. Sí, sí, ¿viste? ¿Cuál es la primera impresión? Ah. No, pero digo, porque lo bravo del zorrillo es el orín. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver la carne con el orín? Y come bichitos. Sí, seguro. ¿Entendés? En Perú y eso. ¿Viste ahora que en el Congreso Mundial jugaron con el quiz? Vamos a Perú y come el quiz todo el mundo. Y acá te dicen, no, pero parece una rata, parece. ¿Pero cocinadito? Pero, mi querido, todo se puede comer en general. ¿De verdad? Carne más rica o otras que no, en fin. Claro. Bueno, digo, eso es harina de otro costal. Juan Carlos, si hay un lugar que parece que siempre fuera igual, es la rural del Prado, ¿no? Debe ser difícil a veces distinguir la Expo 2013 de la Expo 2012, pero sobre todo para los que la miramos de afuera. En el caso de este año, ¿no? Y preguntándote a vos, que sos un especialista, ¿cuál es el stand que suena como vedette en esta temporada 2013? Es muy personal también, ¿viste? Claro, claro. Bueno, para mí sería el stand de manos del Uruguay, porque han hecho, hicieron un bosque de lana. Este, me parece una alta creatividad, este, además me parece que a manos hay que seguirla defendiendo, como cooperativa de mujeres o de artesanos de la lana. Este, me parece lo más novedoso, porque además nunca habían estado con un stand igual. Y bueno, hoy de mañana a mí me tocaba la entrega de premios a los stands, justamente. Y yo qué sé, no sé, el jurado, viste, decide, decidió el gran premio ANCAP. Sí, ANCAP, que perdón que te interrumpa, es espectacular, estuve recién ahí. Hay como mucha tecnología, un auto totalmente transparente, que es más que recomendable, y sobre todo hay muchos niños que están ahí como fascinados, con eso es como el futuro en tu cara. Exactamente. O sea, digo, a ver, si la rural, ¿por qué se mantiene? Porque como vos decís, es como el carnaval, ¿qué es el carnaval? El carnaval es el carnaval, que es la llamada, y las llamadas son las llamadas, que en general son fenómenos populares que son siempre más o menos parecidos. Sabés con lo que te vas a encontrar, chao. Claro, y venís porque es eso, son los olores, los colores, la gente, el movimiento, y que se van allaitando año a año. A mí lo que me sigue pareciendo así increíble es que esta gremial, los primeros paisanos o productores que se juntaron fue en 1871, en el medio de la guerra de las lanzas, de la revolución de las lanzas. Y se juntaron porque aquello era un relajo, se entregaraban los ganados, se volteaban los alambrados, y fue en 1871, en 140 y pico de años, en un país que a veces, viste, haces el esfuerzo, pero al año te cansaste, o a los dos años no lo haces más, o a los tres años la revista ya no sale más, o levantaron el programa de radio, en fin, acá el esfuerzo continuo como que le cuesta, me parece, al uruguayo. Y en este caso tenés una institución que lleva 142 años, creo que es, y tan campante... Sí, una permanencia asombrosa. Claro, entonces digo, a ver, lo diferente, me parece que cada año se le agrega algo para que sea cada vez más interactiva, el hecho de tener una verdadera ciudad de plástico, de goma, esto de los inflables, no sé bien de qué es. Sí, sí, para los niños, el recorrido infantil. Ah, está que es gratis, podrías dejarles a los juristas allí, si te animás, viste, porque hay papás que nos animan a dejar los juristas solos, en la cancha de Wander, y si llevan las ocho de la noche y de repente vienen a tocar los buitres. Claro. Exactamente, eso también es importante, hay una programación buenísima de muchas cosas para ver y para escuchar, de música, hay una... este año tiene página web, la Expo Prado, que es expoprado.com.uy, que pueden entrar ahí y fijarse todo lo que hay para ver y para hacer, como bien decías Juan Carlos, hay muchas cosas gratis, vos ves a los juristas que les encantan, además, viste, cuando van por los stands y les van regalando las cosas que tienen bolsitas, bueno, van todos copados con muchísimos regalos. Ah, yo cuando era niño iba juntando todo. Claro, es un lindo paseo para hacer en familia, la entrada general sale 140 pesos, pero si por 140 pesos podés venir y tener un montón de otras cosas gratis, además de poder ver a las vacas y todo ese asunto, me parece que es un buen paseo para la familia. Sí, sí, sin lugar a dudas, hay, a ver, es amplificado lo mismo que te pasa en la patria gaucha o que te pasa en el festival, bueno, yo que sé, arroz cuando se siente urano, y para dónde vas a ir el fin de semana, y para dónde vas a ir el jueves, qué es lo que más manija tiene, qué es lo que más te atrae, qué es lo que es un poco diferente, y es eso, y allá marcha la gente, no es que hay gente que viene y no se mete en ningún galpón, y se mete en un galpón con bichos, ponen la nariz para arriba porque no les gusta el olor, o sea, no vienen atraídos por los animales, otros vienen y vienen a ver exclusivamente los animales, y no irían jamás al stand and cap o al stand de lo que fuere, entonces digo, bueno, cada uno viene por lo suyo, otros vienen a no hacer absolutamente nada, los gurises otros van a ver las minas, hay una promotora que estuve cruzando que yo me imaginé que me iban a preguntar algo al respecto, es que ya maduramos nosotros, ya maduramos, pero ya maduramos bastante creo, pero en una época de nuestra vida, 17, 18 años hasta los 20, 21, íbamos a ver guachas a la rural, nada más, se ven chicas muy bonitas, muy bonitas, perdóname que te diga, de verdad que no es una broma, es en serio, vos sabés que ha decaído la cosa, ah, mira, te imaginas yo 66 años, pero acá yo todos los años hago la ronda de Estello en Brasil, Asunción en Paraguay, vos vas a Asunción o a Estello, pero por Dios, pero por Dios, es absolutamente, yo me imagino tener 20 años, 30 años, yo veo a los gurises, se desesperan, les quedan las cabezas girando permanentemente, no te dan los ojos, claro, eso vos sabés que acá en el Prado pasaba, pasaba, sinceramente no hay esa cuestión que a vos te pasó a los 20, 20 y pico, no sé por qué, no sé por qué, pero menos, no, pero incluso en aquella época pasaba onda que después hablabas con un amigo y le decías vos, cuando vayas, no sé, pasá por Mitsubishi, por Mitsubishi hay que pasar, porque tenés que ver eso, porque eran como, las minas eran tipo Miss Uruguay, más o menos. Yo no sé si a vos te tocó, estaba el baile de las productoras. Ah, puede ser, estaba también el baile de las productoras. Imaginásse que era alcalde de La Paloma lo que habría pensado, ¿no? Estaría indignado. Estaría indignado con eso, y con la charla también. Sí, por supuesto. Juan Carlos, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por estos minutos y por ilustrarnos tanto. No, por favor, como siempre, un enorme abrazo. Acá estoy con el nieto, con Santiago, y andar con un nieto de 18 años acá en la Expo a mí me deja bien tranquilo. Muy bien. Que pases bien, suerte. Chiquilines, el remate de este móvil va a estar de la mano de Santiago, que es el nieto de Lopecito, que tiene unas hermosas palabras para dedicar la segunda pelota. Ah, la payada era del nieto de Lopecito. Yo pensé que era de un payador que habías encontrado ahí y que lo sumaste. Es un hombre joven sin guitarra, pero tiene unas palabras que le gustaría decir a la segunda pelota. Es un payador sub-20 y aparte, nieto de Lopecito, qué grande, ¿eh? Buenas tardes, Mariano Juanano. ¿Qué haces, viejo? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, por suerte, gané el posturado. Bienvenido a segunda pelota. Como, muchas gracias. ¿Qué tenés para decirnos? Bueno, acá tengo unas décimas para decirles, medio improvisadas en el momento. A ver. Para segunda pelota mi décima es especial y que fluyan el caudal de mi verso bien paisano. Para el piña y pa' Mariano va la copla entrelazada y culmino mi payada porque es de mi gran agrado un saludo a todo el mundo hoy presente en la expusprada. ¡Es eso! ¡Claro que sí! 18 añitos, chiquilines. Excelente. Les cuento a ustedes, pará que tiene más, tiene más. ¿Tiene más? Ah, pará. Capaz que tiene. Yo creo que en la última te tira los dardos a vos y ya tiene pensado una confluerencia. Entonces vamos a hacer cuenta que, Santiago, por favor. No, no, eso sería una falta de respeto. Santiago, pero ya averiguaste que se llama Florencia, ¿verdad? Sí, sí, me tiré esa noticia. Y bueno, una vas a tirar, creo, ¿verdad? No, voy a tirar una del partido mañana. Ah, bien ahí. Mañana es día de gloria y hay que ganar aunque cueste. Es la gloriosa celeste que se va rumbo al mundial. Un país bien oriental que pone garra charrúa. Y no me quedan más dudas que todos juntos estamos con la idea bien clarita que a Colombia le ganamos. ¡Eso, señor! Muy bien, chiquilines. Gracias, Santiago, gracias a Lopecito, brillante. Estamos en el local de Lopecito, en el local de Americano que pueden venir a ver que hay cosas preciosas, vengan cuando quieran. ¿Dónde queda el local de Americano exactamente? A ver, ayúdame. Enfrente a Plaza Prado van a ver que hay jueguitos, es muy fácil de llegar, van a ver el cartel, está muy bien señalizado. Linda ubicación esa. Un beso grande, Flo. Un abrazo, chiquilines. Vamos con las noticias cuando quedan cuatro minutos para las seis. Chile emitió una orden de captura internacional contra el uruguayo rescatado en los Andes. Desde Chile llegó este pedido internacional contra Raúl Gómez, el uruguayo rescatado ayer en la cordillera de los Andes luego de cuatro meses perdido en la montaña. El motivo es la causa de abuso contra un menor ocurrido en abril antes de partir hacia la montaña. La orden de captura ya está en poder de las autoridades del Ministerio del Interior de nuestro país. La información sobre una causa de abuso había circulado el domingo ayer luego de conocerse la noticia de que Gómez había aparecido en la cordillera tras cuatro meses perdido. Su hija había dicho a varios medios que Gómez ya había comparecido ante la justicia chilena y que había saldado sus cuentas. Dijo que la denuncia había sido interpuesta por una tía que padece una enfermedad psiquiátrica. Es una causa que quedó desestimada hace mucho. Él estaba siendo buscado por desaparecido no por ninguna otra causa. Algo de esto escuchamos en la venta hoy pero bueno ya llegó desde Chile este pedido de captura internacional contra Raúl Gómez y es por la causa de abuso sexual por la que se lo había denunciado en Santiago antes de partir a la cordillera. Está acusado de abusar de un niño de nueve años que es el hijo de su cuñada. Vamos con otras noticias. El canciller argentino Héctor Timerman dijo que la planta de UPM quiere hacernos pelear con Uruguay. Timerman sostuvo que la pretensión de la empresa para aumentar su producción anual de pasta de celulosa no es un problema entre los gobiernos de Uruguay y Argentina sino de una empresa que quiera hacernos pelear para lograr un aumento en sus ganancias. Timerman destacó que van a ser inflexibles los argentinos para preservar el río Uruguay. La ley es clara. Hay un tratado del río Uruguay que impide que unilateralmente se modifiquen las condiciones ambientales del río y aumentar la producción es modificarla. Esto fue lo que sostuvo el canciller de la República Argentina en diálogo con la agencia Telam. El gobierno de Cristina Fernández presentó innumerables muestras de que el río ya fue afectado por la construcción de Botnia. Esto fue lo que dijo Timerman y esto lo que hace es discrepar con los informes de impacto ambiental que se hicieron por parte de la CARU que afirman que no afectó en nada la calidad del río Uruguay la construcción de la planta y luego el funcionamiento de la misma. La planta de UPM antes Botnia y ahora UPM no contamina según los informes que todavía no han sido difundidos porque no hay acuerdo en la CARU para que sean divulgados públicamente pero ya Luis Hierro López que es el jefe uruguayo el delegado el principal delegado uruguayo ante la CARU ya dijo que la planta no contamina según esos estudios según ese monitoreo. La CARU es después del Tribunal de Cuentas las cosas más decorativas que tiene el Estado. Es como decía el contador Damiani si querés que algo no se solucione crea una comisión que nunca se va a solucionar. Está tremendo. Las comisiones tienen eso. Ojo el Tribunal de Cuentas es fantástico lo que hace pero al no tener potestad para cambiarlo nadie le da bola en los momentos de verdad. Pero bueno claro acá está el meollo del tema cuando Timerman ya dice que Argentina demostró que la construcción de la planta afectó al río Uruguay ya esto se contrapone a lo que han dicho esos informes a lo que dice el monitoreo. Acá está la principal discrepancia entre ambos países todavía. Vamos con otras informaciones habló el ministro de Economía tras el Consejo de Ministros y dijo que el gobierno no está contemplando una suba de impuestos. Fernando Lorenzo dijo el Poder Ejecutivo no está contemplando ningún incremento de carga impositiva esto lo señaló luego el Consejo y además explicó que no se prevén cambios en los ingresos del FONASA. El secretario de la Presidencia Homero Guerrero explicó que en el encuentro de ministros se trató también la decisión del Ministerio del Interior de infiltrar agentes en las marchas en recuerdo a los mártires estudiantiles y a la del filtro. El jerarca aseguró que los agentes fueron observadores que intervinieron con el fin de prevenir y negó que se tratase de infiltrados. Sobre el aumento de producción que solicitó UPM el prosecretario de la Presidencia Diego Canepa dijo que la decisión será comunicada entre el 26 y el 28 de septiembre por el presidente dado que es él quien se está ocupando del tema. Después, bueno, COFE pidió levantar la esencialidad pero el gobierno la mantiene. Los trabajadores responsablemente y con compromiso cuando hemos tomado medidas hemos garantizado los servicios esenciales. Por lo tanto, exigimos se levante este decreto de esencialidad y la anulación del decreto 401. Esto es lo que dice el comunicado difundido por COFE y asegura que la medida es nociva para la negociación. Vuelven a insistir los empleados públicos que en los años 90 la OIT determinó que estos procesos no son aplicables y el país debía cambiar el rumbo. Pero, después del Consejo de Ministros Diego Canepa dijo que en la reunión se habló de la situación en la que se encuentra el conflicto y que se mantendrá la esencialidad de los servicios. Hablando de temas internacionales les contamos que Siria aceptaría un control internacional de su arsenal químico. El canciller sirio que se llama Walid Mualem dijo en Moscú que su país le da la bienvenida a la propuesta rusa de poner sus armas químicas bajo el control internacional y luego destruirlas. Esto como forma de evitar un posible ataque de Estados Unidos. Y después las noticias que quedan son deportivas. Una que viene del complejo de la AUF y es de último momento. Van a operar a Martín Cáceres y el pelado Cáceres se pierde lo que resta de las eliminatorias. 40 días por lo menos. Sí señor. La selección tendrá una baja fundamental para los últimos partidos de la eliminatoria rumbo a Brasil y será la baja del pelado Martín Cáceres que será operado mañana en Italia luego de confirmarse que la lesión que sufrió el viernes ante Perú fue una rotura de meniscos en la rodilla. 40 días de recuperación tendrá Martín Cáceres. Y la otra es que esto lo contabas vos más temprano Pablo Magneli Torres será baja ante Uruguay por lesión. La Federación Colombiana de Fútbol anunció esta tarde a través de su cuenta de Twitter que el futbolista fue desafectado para el partido de mañana contra Uruguay. La última es que ya están en cancha Novak Djokovic y Rafael Nadal para disputar la final del US Open. Van a empezar con el peloteo Djokovic y Nadal el 1 contra el 2 y más tarde sabremos quién es el nuevo campeón del abierto de los Estados Unidos el último campeón fue el escocés Andy Murray que ya quedó por el camino y bueno Nadal y Djokovic están frente a frente una vez más se van a enfrentar en su duelo número 37 y está 6 triunfos arriba el español. Muy bien en Abre Palabra vamos a regalar una camiseta de la selección uruguaya de fútbol oficial ¿en serio? para alguien que tenga algún motivo que lo amerite hemos regalado camisetas de Aguada Nacional y Piñarol hoy vamos por la de la selección lindo programa para las próximas dos horas entonces es escuchar Abre Palabra y mirar con volumen bajo y ESPN la final y Djokovic y Nadal es lo que voy a hacer en casa en un ratito y la entrevista es a el federador argentino que es un salado se llama Felipe Piña Pignas se escribe hizo un programa de entrevistas en Canal 7 que es una maravilla y que publica libros de historia argentina y conoce mucho Uruguay también esa va a ser la lengua larga pero antes de irnos quiero ser feliz a ver ¿con qué? con música ay como te mira como bailas mira como te gusta la joven a vos también felicidad es movimiento con Coca-Cola y yo creo que es un excelente momento para despedirse este ¿no? si ya que estamos felices ya está Carolina con muchas ganas de ingresar al estudio Gustavo también anda por la vuelta Jorge volvió y vos que sos un pilar ¿verdad? este pilar de Abre Palabra porque en segunda pelota es muy poquito muy poquito tengo la gran ventaja de ser absolutamente reemplazable en cualquiera de los trabajos como seas el tercero de ambos ¿vos decís que en tu casa también sos reemplazable? cositas ¿ah sí? no te tires pa' abajo huevón que pase bien nos vemos en instante la granel en un variado y rutilante panel ya son seis muchos sí que se va a hacer la crisis de la década se avizora ya es el que no llegan los diez años no tan vulgar para esta emisora son llegar a salida afuera y bailando mandíbulas patientes son chabuchando de tres a seis SP 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 hay que escuchar segunda pelota está en su dial están todos bien están todos mal segunda pelota hola mi nombre es Guillermo y soy ese tipo de persona a la cual siempre las fotos le salen movidas no me tiembla el pulso simplemente me salen mal siempre pero aún siendo el peor fotógrafo del mundo hago buena música porque con Valentine's Loud Blue hasta mis fotos se convierten en buenas canciones entra en loudblue.uy o en facebook.com barra Valentine's Uruguay y crea vos también un tema único con tus fotos las mejores serán seleccionadas por Luciano Superbiel para crear un tema muy especial inspirado en Uruguay Whisky Valentine's Loud Blue tu foto, tu sonido nuestra canción disfrute nuestra calidad con responsabilidad prohíbe a la venta a menores de 18 años presentó Loud Blue tu foto tu sonido nuestra canción Deep Blue you 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 you